de la República. Tenemos licencias de la congresista Zenaida Uribe, Manuel Daunner, Johnny Cárdenas, Humberto Laisún y Hugo Carrillo. Estando ya con el coro un reglamentario, por lo tanto, damos inicio a la sexta sesión ordinaria de la comisión. Contamos con la presencia de la congresista Cecilia Taí, Luciana León, la congresista Leila Chihuán, el congresista Galarreta, el congresista Urquizo, el congresista Eduardo Cabrera, el congresista Ramón Covachicagua, quien le habla, y el congresista John Reinaga. Estando con el coro un reglamentario, iniciamos la sesión. ¿Algo otro congresista que quiere intervenir? Estamos en la estación de informes. ¿Ninguno? La congresista Luciana León tiene la palabra. Gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero informar a todos los colegas miembros de esta comisión. Yo en esta oportunidad no soy miembro de la Comisión de Cultura, pero obviamente es un tema que conozco, que me apasiona y que lo sigo de cerca. Y siguiendo lo de cerca, es que siguiendo muchas de las redes sociales, tuve conocimiento a través de Infos, que es la parte de investigación del blog del señor Marcos y Fuentes, blog Utero de Marita. Es que tomé conocimiento de una serie de irregularidades que se estarían dando en la entidad ABDAIC. Es por ello que, mediante oficio, le envié a usted, Presidenta, para que tenga bien invitar tanto al Intendente de Indecopy como al Presidente de ABDAIC y, obviamente, también a todas aquellas personas como el señor Marcos y Fuentes, que estaban haciendo estas denuncias, entre otras personas conocedores del tema, para que aquí, en esta comisión, podamos conocer lo que dicen cada una de las partes. Creo que eso es sumamente importante. Ayer, de hecho, se lo recalqué vía telefónica, porque creo que no solo debemos escuchar una de las partes, sino que debemos escuchar lo que todos tienen que decir. Y creo que, justamente, la parte denunciante es la que mayor información tiene. Sin embargo, no sé por qué no se les ha tenido a bien invitar. Lamento mucho eso. Sin embargo, tengo entendido que la congresista Cecilia Tahit luego va a hacer un pedido al respecto. Y en esta línea, y como consecuencia de esta solicitud, es que luego, a través también de las redes sociales, he estado recibiendo algunos comentarios desafortunados, diciendo que yo no soy la persona más indicada para hacer esta solicitud para que el Presidente ABDAIC pueda venir a esta comisión. Y yo quiero desmentir categóricamente eso, Presidenta, porque el hecho que yo me encuentre muy cercana a todos los actores, artistas, escritores y compositores, pues no me hace, por eso no me deslegitima de poder solicitar investigación ante cualquier irregularidad o supuesta irregularidad. Todo lo contrario. Con mayor razón, tengo que ser muy rigurosa y exigir que hayan todas las investigaciones necesarias. Es por ello que fue que le envié ese oficio y por eso he sido también, a través de las redes sociales, muy categórica, diciéndoles que el hecho de que yo tenga una relación cercana a través de los artistas y sus agrupaciones, no significa que yo vaya ni a cubrir, ni a respaldar ningún acto irregular. Por favor, que eso quede bien claro. Todo lo contrario. Aquí estamos nosotros para hacer una tarea de representación y sobre todo de fiscalización. Y el hecho que yo, en alguna oportunidad, haya recibido esta condecoración o este beneficio de ser socia honoraria, que fue en realidad un reconocimiento, ser socia honoraria de Dabdai, fue como consecuencia de haber sacado la ley de los conciertos. Pero eso no significa que yo tenga algún tipo de participación administrativa ni que conozca ni maneje de cerca absolutamente nada de lo que ahí se está haciendo. Entonces, por eso creo que esta comisión, tanto siendo de cultura, como también lo va a hacer la de fiscalización y la de defensa del consumidor, estamos en la obligación de conocer y de saber qué es lo que está sucediendo ahí adentro y exigir total transparencia y que en caso que haya algo que sancionar, pues que se sancione. Y si hay algo que responder, pues lo tendrá que responder el señor Macé. Que dejen de hacerme falsas imputaciones a mí o imputaciones que no vienen al caso, porque si yo me tomo una foto el día de hoy con la congresista Leila Chihuán y la congresista Leila Chihuán, lamentablemente, hace un acto irregular, eso no me hace a mí responsable. Entonces, ahí debemos de separar bien las cosas. Disculpe que me haya extendido, pero yo quería ser muy clara en ese sentido porque lamentablemente se están diciendo cosas que están distorsionando y que están dañando obviamente mi honra. Siempre estaré al lado de la cultura, siempre estaré a la defensa de todos los artistas, de los autores y de los compositores. Y con mayor razón, en estos momentos, si es que en alguna etapa o como vemos, se estaría vulnerando alguno de sus derechos y el respeto a la distribución de las regalías, como vemos. Pues hoy en día hay mucha recaudación por la cantidad de conciertos que tenemos, gracias a Dios, a la ley que se aprobó en el Congreso pasado. Eso es todo cuanto quería informar, Presidenta, muy amable. Muchas gracias, congresista León. Sí, justamente es en atención al oficio de que usted mandara a la comisión, pero que además también la comisión ya había, hemos tenido y hemos acogido denuncias de diversos ciudadanos que venían justamente siendo supuestamente perjudicados por AFDAI. y esa razón de eso que hemos convocado esta sesión aquí en el Congreso. Antes de darle la palabra a la congresista Cecilia Taí, vamos a dar la bienvenida al congresista Francisco Cámac y al congresista Octavio Salazar. Gracias, Presidenta. Saludo a mis colegas. Quería pedir, Presidenta, en vista que en la orden del día están los invitados Edwin Martín Moscoso Villacorta, director de la Oficina de Derechos del Autor del Instituto Nacional de Defensa de Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi, y el señor José Cajadillo Farro, presidente de la AFDAI, y Armando Macés Fernández, presidente ejecutivo de la AFDAI. Me gustaría contar con la otra parte, los que están denunciando, Presidenta. En consecuencia, pido que en la... Le pediría que en las mismas condiciones de tiempo le pueden permitir hablar al señor Madueno y al señor Escobar. Gracias. Vamos con el desarrollo de la agenda, y luego aquí en la Comisión Somos Democráticos y seguro esto al... en el momento adecuado vamos a dar la palabra a todos los que quieran hablar. Congresista, vamos a continuar con nuestra sesión. Como a ustedes les consta en la agenda, tenemos como invitado al señor Edgar Martín Moscoso Villacorta, director de la Oficina de Derechos de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi, a fin que informe sobre las acciones de supervisión a la Asociación Peruana de Autores y Compositores AFDAI respecto a las últimas denuncias en su contra, formuladas por los medios de prensa, invitamos al señor Edgar Martín Moscoso. Tiene usted la palabra, señor Edgar Martín Moscoso, por los hechos que ya han sido leídos. Queremos saber sus respuestas a todo lo que se le han... para lo que se le ha invitado. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Distinguidos congresistas, señores miembros de esta comisión, buenas tardes con todos. Gracias, señora presidenta. Los compositores y autores de obras musicales AFDAI. El contenido de la presentación que vamos a esbozar es el siguiente. Vamos a hablar del rol de la Dirección de Derecho Autor, luego de la acción fiscalizadora en las sociedades de gestión colectiva, resaltando los objetivos de dicha acción fiscalizadora, y luego inmediatamente al caso AFDAI para señalar qué se ha hecho en materia de fiscalización, que es una pregunta que ha sido permanentemente realizada por los señores congresistas y por otras personas a través de los medios, y luego qué estamos haciendo en relación a esta última set de denuncias que se está presentando en la actualidad. Y finalmente, qué proponemos para que el Congreso pueda también ayudarnos en esta labor. Con conclusiones. Empezamos con el rol de la Dirección de Derecho de Autor. En primer lugar, tenemos que se establece el marco normativo. Nosotros elaboramos las propuestas y emitimos información técnica respecto a las propuestas de revisión y modificación del marco legal. Pero respecto a las sociedades de gestión, se autoriza su funcionamiento, y esto es aplicable a las nuevas sociedades de gestión que quieren ingresar al mercado nacional, brindando además labor educativa a los usuarios sobre los derechos que tienen que, las obligaciones que tienen que cumplir respecto al derecho de autor, por ejemplo, el pago a las sociedades de autores. Y cuando hay conflictos entre sociedades de gestión y usuarios, se realizan labores de mediación, conciliación y arbitraje en las relaciones entre esas sociedades de gestión. También se atienden denuncias de la sociedad de gestión contra los usuarios infractores, que no quieren cumplir sus obligaciones para con dichas sociedades. Y luego, la atención de denuncias de asociados contra la sociedad de gestión, cuando los asociados presentan estas denuncias. Finalmente, una supervisión de oficio del cumplimiento de la normatividad por la sociedad de gestión y la participación en el desarrollo de las sociedades de gestión. En cuanto a la acción fiscalizadora, los objetivos de nuestra acción fiscalizadora, entendemos que deben ser... Congresista Juan de Dios tiene la palabra. Gracias, Presidente. Veo que tenemos un invitado que todavía no se le ha, en todo caso, cursado formalmente la indicación a que nos esté acompañando en la mesa. Creo que el señor Macé tiene que, en todo caso, esperar su turno, que sea invitado por la Presidencia para participar en esta mesa, señora Presidenta. Estamos primero con Indecopi, como es lo que usted señalaba. Gracias, señor Congresista. Sí, efectivamente, nosotros en la agenda habíamos previsto la participación en un primer término del señor Moscoso. Luego, como segundo punto, venía el Abday. Entonces, bajo esos términos, vamos a invitar a nuestro invitado a esperar el turno correspondiente. Yo le agradezco, señor. Continuamos, señor Edgar Moscoso. Muchas gracias, señora Presidenta. Le decíamos que en los cuatro objetivos que hemos resaltado de la acción fiscalizadora, hay uno que quisiéramos compartir con ustedes, señores congresistas, que es que la acción fiscalizadora tiene como objeto reforzar la gestión colectiva del derecho de autor porque es una herramienta que les puede brindar los recursos que muchas veces el Estado no puede brindarles a los creadores titulares de derechos. Y entonces, la herramienta tiene que permitir el reforzar la gestión colectiva del derecho de autor, no así eliminarlo o destruirla, porque es un mecanismo que sustituye las acciones que el Estado muchas veces por una ausencia de una política cultural no puede asumir directamente. Luego está la consolidación de una cultura de respeto al derecho de autor y ahí sí están las labores de protección. ¿Quiénes no respetan el derecho de autor? Los usuarios que no desean pagar, los establecimientos grandes, los que explotan la música. Sin embargo, ha habido cuestionamientos que hemos tomado atención respecto a casos de abuso en este sector y pasaremos a continuación a hablar de esos casos. En tercer lugar, la transparencia. Como son sociedades privadas, una de las herramientas más importantes es la transparencia, porque es la información que permite la fiscalización por parte de los mismos usuarios, los asociados y el Estado. Y entonces, la transparencia, tanto en el manejo de la información a ser proporcionada a los usuarios y a la autoridad, como a las entidades. El siguiente punto es el caso Ablai, que es la razón de nuestra invitación. Y esto atiende a la pregunta de qué cosa se ha hecho con esta sociedad. Hemos seleccionado tres casos importantes por periodos. Y vamos a hablar de fiscalización por los ejercicios 1998, 99 y 2000, el primer caso, en el que la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi inició un procedimiento de oficio de fiscalización, el cual tuvo como resultado que la oficina detectara cierto descontrol en el tema de los gastos administrativos. Un exceso. Y ustedes comprenderán que si se gasta mucho, no se distribuye, no hay que distribuir. Por eso, se decidió, como resultado de ese procedimiento, suspender al director general por un año y nombrar en su lugar una junta administradora transitoria. Y esta sanción se ejecutó, correcto, completa. También se impuso una multa al presidente del Consejo Directivo, al señor Armando Macé, y a la sociedad de gestión Abdaic. La multa al presidente del Consejo Directivo fue a la persona, como la ley permite en este tipo de casos de exceso de gasto. Este procedimiento se ejecutó y creemos que el límite de los gastos administrativos es un tema al cual las sociedades, ya después de este tipo de casos, pues ya lo tienen claro, no solamente Abdaic, sino el resto de sociedades. Sin embargo, como ese procedimiento duró mucho tiempo y se contó con la colaboración de autores diversos, quienes incluso presidieron la junta administradora transitoria o la conformaron, se inició un segundo, una segunda fiscalización por los ejercicios 2003-2004, donde se inició otro procedimiento y se sancionó de la misma manera, con la suspensión de la dirección general y el nombramiento de la junta administradora transitoria por el lapso de un año para que administren la sociedad. Esta resolución, señores congresistas, fue impugnada y finalmente en el Poder Judicial, la sociedad denunciada logró una medida cautelar que nos impidió intervenir la sociedad. Es decir, recapitulando, en el primer procedimiento pudimos hacerlo, con un año ahí y se logró el objetivo. En el segundo procedimiento, donde se sancionó de la misma manera, el Poder Judicial finalmente evitó que ingresáramos a ejecutar dicha sanción. Sin embargo, las multas sí fueron confirmadas y también fueron impuestas a la sociedad y al presidente del Consejo Directivo, Armando Macé. Siguiente procedimiento, señores congresistas, la siguiente lámina es por los ejercicios 2006 y 2007. En este tercer procedimiento, la comisión también consideró que era fundada y se impuso multa al presidente del Consejo Directivo, Armando Macé y Abdaic. Estos tres procedimientos de oficio generaron auditorías de toda la gestión de Abdaic que permitieron él dar el mensaje de que no se debe gastar más de lo que la ley establece por gastos administrativos socioculturales. Pero hemos seleccionado esos tres porque son los más importantes del primer periodo de fiscalización. Sin embargo, ustedes tienen en esa lámina otra lista de casos que son ya incluso resoluciones del año 99, 2000, 2002, 2010, 2010, 2011, 2011, que no voy a resumirlas todas porque están en la presentación, pero me gustaría resaltar algunos. Por ejemplo, cuando no aplica Abdaic adecuadamente su tarifario, sanción. Cuando no ha proporcionado la información requerida por un usuario, sanción. Cuando aplicó incorrectamente su tarifario, sanción. Cuando no cumplió con atender oportunamente los requerimientos de información de una usuaria, sanción. Cuando Abdaic aplicó incorrectamente su tarifario, sanción. Cuando Abdaic modificó la tarifa pactada en un convenio con un grupo de usuarios, aplicando una tarifa que no era la del convenio, sanción. Cuando se sancionó por incorrecta aplicación de su tarifario al querer cobrar en base a un precio de mercado sin sustento. Es decir, diciéndole a la persona usuaria que presentaba una factura, un comprobante de pago, diciéndole que ese no era el precio de mercado sino el que la sociedad atribuía, sanción. Luego, cuando la sociedad no toma en consideración los límites establecidos en la norma en relación a los actos de comunicación pública y quiso cobrarle a un establecimiento comercial cuando existe una excepción de la ley al respecto, sanción. Luego, cuando adquirió frecuencias de radiodifusión y organismos de radiodifusión, esto es radioemisoras, esto es más reciente, sanción. Ha sido públicamente hace un mes o menos comunicado por medios la confirmación en segunda instancia de esta sanción que tiene fecha 2011, como ustedes ven en la resolución que se señala. Como ven ustedes, la Dirección de Derecho Autor ha ejercido una labor fiscalizadora en todos estos aspectos a lo largo de todos estos años. ¿Qué estamos haciendo? A raíz de las denuncias públicas del blog El Útero de Marita y de los medios que han recogido estas denuncias, hemos añadido, hemos iniciado un procedimiento de oficio titulado, numerado con el expediente 2239 del 2013 y hemos realizado una inspección en los locales de Abday, enviando a los funcionarios de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, que es un órgano independiente a la Dirección de Derecho de Autor, para que recopile la documentación con las denuncias que se están realizando. Con énfasis en los documentos que el presidente ejecutivo de Abday, que ha sido objeto de denuncias, o sujeto de denuncias y cuestionamientos, se analice toda esa documentación. También, entre otras, el uso de radioinspiración, que es una radioemisora que Abday, a pesar de que Indecopi ha dicho que es ilegal la adquisición de radioemisoras, después, por el largo del procedimiento, adquirió más frecuencias y le dio vida a esas radioemisoras. Esperamos que ejecutando esta sanción, independientemente que vayan y cuestionen al Poder Judicial, puedan aplicar esa decisión del Indecopi y dejar de lado la administración de esas radioemisoras. Sin embargo, durante el tiempo en que han utilizado las radioemisoras, lo que queremos ver es cómo las han utilizado, porque las denuncias públicas nos dicen de que habrían utilizado las radioemisoras para favorecer a algunos asociados frente a otros. También se le ha requerido, perdón, congresista, Radioinspiración es el nombre que le ha puesto Abday a las radioemisoras que han adquirido y a las frecuencias que ha adquirido y que el Indecopi, reitero, ha declarado que es una adquisición que no corresponde a su objeto social. También se ha requerido la documentación del sustento de pago de regalías a los miembros del Consejo Directivo, puesto que ha sido objeto de cuestionamiento por qué se le paga al señor Armando Macé o al señor Julio Andrade, o por mencionar a dos de los miembros del Consejo Directivo, esas regalías en comparación con lo que perciben otros asociados, muchos de ellos famosos o reconocidos públicamente. Ese escrutinio con la información que nos envíen nos permitirá en este momento realizar, luego de la investigación, la labor de fiscalización en ese punto que ha sido objeto de cuestionamiento público en esta oportunidad. No hemos tenido cuestionamientos dirigidos en esos puntos anteriormente. Respecto a los pagos a ET Music Publishing y UT Music Perú SRL, dos empresas editoras, propiedad de, como se ha señalado, o vinculadas a la cónyuge del señor Macé, pues entonces se ha requerido también el sustento documentario del pago de esas regalías para ver si corresponden efectivamente a dineros que deben haber sido atribuidos. También en relación al uso del fondo de contingencia y respecto a los fondos transferidos a la Fundación Autor y a las acciones de la Presidencia Ejecutiva de ABDAI. Hay imágenes acá de esta nota emitida, que ustedes si han tomado conocimiento, no sé si lo consideran necesario o la omitimos y seguimos de frente. ¿Podemos verla entonces, por favor? Muy bien. Mientras buscamos las imágenes que hay un problema técnico, vayamos al tema de la mejora de la legislación. Señores congresistas, quisiera señalarles que estamos, a raíz de los hechos denunciados, identificando que algunos elementos, correcto, o algunas acciones que se están realizando, exceden el tratamiento que el marco legal les ha dado hasta el momento. Les pongo un ejemplo muy claro, señores congresistas. La ley de derecho de autor prohíbe que la sociedad contrate con los familiares del director general de la sociedad. ¿Quién es el director general? El gerente general de la sociedad. Y entonces la sociedad no puede contratar con los familiares del director general. ¿Y qué ha pasado en la sociedad? Están contratando con los familiares de los directivos de la sociedad. Entonces, en ese caso en particular, es un ejemplo en concreto en el que la norma debe modificarse y para ello el INDECOPI está solicitando la colaboración del Congreso de la República a través de la Comisión de Cultura y las comisiones que sean correspondientes para ayudarnos a tener el marco legal y corregir los manejos o las acciones o actividades que dentro del marco de lo que permite la ley podrían estar constituyendo un manejo cuestionable a todas luces por la opinión pública. El segundo elemento es el siguiente. Se ha mencionado con mucha preocupación y yo creo con legitimidad, señores congresistas, de que dudan de que los presentes fiscalizadores, ya no quien habla, sino la dirección de derecho del doctor del INDECOPI y todos sus funcionarios, puedan tener cierta limitación en su actividad fiscalizadora por el hecho de que mañana más tarde podemos ir a trabajar a esas sociedades de gestión. Y hemos visto que el tiempo de inhabilitación que existe para dar ese salto del sector público al sector privado, más aún siendo bastante limitado el mercado laboral del derecho de autor en el Perú y en cualquier otra parte, entonces no da ese mensaje de transparencia y de confianza que se requiere. Por ello INDECOPI está solicitando que se amplíe multiplicando por cinco ese plazo, señores congresistas, y en cinco años ningún miembro de la dirección de derecho de autor ni de la sala de propiedad intelectual del INDECOPI podrá ir a trabajar a las sociedades de gestión. Ustedes podrán ampliar ese plazo o considerar el necesario, pero creemos que es importante dar ese mensaje a la ciudadanía de que no puede haber esa puerta circular, salud, señora congresista, señorita congresista, que sucedió en el tema de ingreso o salida. Reiterando que el marco legal, una cosa es lo que permite y otra cosa es lo que la comunidad siente que resulta necesario modificar. El tercer elemento son la sensibilidad de ciertos casos que han sido tildados de abusos de la sociedad. Y hemos visto muchos ejemplos en videos recientemente gracias a la labor de investigadora de Infos y del blog del útero de Marita, y además recibimos nosotros constantemente reclamos de personas naturales que organizan matrimonios, cumpleaños, bautizos, aniversarios, y esas personas son el padre de la novia, el que corre con los fondos y la organización del matrimonio, el que tiene el aniversario y le hace una sorpresa a su esposa, y en fin, personas naturales, digamos ciudadanos. Estos ciudadanos, como la ley dice que son los responsables de la comunicación pública, y lo dice la ley, correcto, y no está excluido, no hay excepción, porque la ley solamente establece una excepción para las fiestas que se realizan en las casas, en los domicilios privados, resultan siendo confrontados con los funcionarios de la sociedad de gestión que les dice tiene que pagar. Y muchas veces estos funcionarios de la sociedad de gestión, a veces son terceros contratados por la sociedad de gestión, y centra en una dinámica terrible para el ciudadano, que además no entiende por qué tiene que pagar, considera que el evento es privado, cuestiona la ley, correcto, y deslegitima el derecho de autor. Nosotros consideramos que la ley estableció un foco inadecuado, dándole a la persona natural esa obligación, cuando en realidad tendría que haberse la dado, a quien realmente lucra con eso, que no es ese organizador natural del evento, sino es aquel establecimiento que se dedica todo el año, todos los fines de semana, viernes, sábado, jueves, miércoles y días de semana, alquilar su local para la realización de fiesta, 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 fiesta y evento. Esa persona es jurídica, es empresa y tiene fin lucrativo. Y entonces proponemos una excepción para las personas naturales que organizan matrimonios, aniversarios, cumpleaños y eventos similares, siempre y cuando obviamente no cobren por la entrada, porque ya ahí estaríamos en otro tipo de supuesto, y que sea sin fines de lucro, y se señala sin perjuicio del pago que deban hacer los establecimientos que habitualmente alquilan sus locales para la realización de bailes, fiestas y eventos similares. Tenemos una propuesta, correcto, una sugerencia, que obviamente tendrá que ser canalizada a través de las instancias correspondientes para su evaluación en este tema que toca la sensibilidad pública. ¿Mella al derecho de autor? No, porque se recauda poco por este concepto. Y más mella la imagen de la gestión colectiva que hemos dicho que es lo que hay que preservar, porque nunca el Estado va a dar tanto dinero a los creadores como debe dar, como la gestión colectiva que trabaja deficientemente, sí puede darles ese ingreso. Y finalmente, se ha mencionado también a través de medios casos patéticos, señores congresistas. Papá Noel quejándose de la sociedad de gestión mientras unos niños tristes reciben unos regalos sin música porque alguien en un evento de caridad le impuso, correcto, una prohibición y hasta les cortó la luz, señala el video. No sabemos si ese detalle exagerado es cierto o no, pero sí sabemos que se toca la sensibilidad en los actos de caridad. Los actos caritativos organizados por instituciones sin fines de lucro y con fines de caridad deben ser objeto de una excepción al derecho de autor y por eso, atendiendo a las denuncias públicas, atendiendo a que se presta abusos, correcto, en la recaudación, estamos proponiendo también su inclusión como una excepción. Ese es un paquete que estamos solicitando al Congreso de la República. Los primeros son temas de transparencia en la gestión, los segundos son excepciones. ¿Por qué la congresista, señora Presidenta, escucho que una congresista miembro de esta comisión señala porque recién la labor de modificación de la ley a lo largo del derecho de autor en un país donde, me permitirán decir, no se respeta el derecho de autor ni se respetan las reglas de tránsito básicas, como hemos visto en un reportaje televisivo hace poco, la labor ha estado concentrada en que se respete el derecho de autor, en que se incremente, que los usuarios paguen sus obligaciones y creemos que hemos logrado eso al ver una sociedad que en 10 años ha pasado de recaudar 2.900.000 dólares a más de 20 millones de dólares. Y eso significa más regalías para ser distribuidas entre los autores. Nuestro foco ha estado en el enforcement, en la observancia del derecho de autor. Efectivamente, también a lo largo de estos años hemos visto que estaban gastando en exceso, hemos evitado ese gasto en exceso. Ahora verificamos que gastaban en temas que no son de su labor, hemos sancionado por eso. Y ahora nos toca enfrentarnos a la distribución. Y entonces, las conclusiones que querríamos señalar es la siguiente. Nosotros consideramos que hemos realizado en forma permanente la labor fiscalizadora de las sociedades de gestión con multas que en conjunto bordean 350.000 soles, sin contar las multas a los directivos de manera personal. Para este caso de denuncias públicas que estamos recogiendo se ha iniciado un nuevo procedimiento de oficio y hemos evaluado que las acciones denunciadas públicamente ameritan modificaciones legales que prevengan situaciones de conflicto de interés o de abuso de posición privilegiada para beneficiarse del sistema de derecho de autor. Ojo, incluso a veces cuando no son estrictamente ilegales algunas de ellas, ¿correcto? Pero puede ser necesaria una modificación legal para dejar en claro que son ilegales y para evitar situaciones de conflicto de interés. Asimismo, atendiendo a la sensibilidad social para legitimar el derecho de autor que consideramos sigue siendo la herramienta fundamental de desarrollo de los autores y creadores en el país, estamos planteando introducir dos excepciones que atiendan a los temas más sensibles hasta el momento, sin perjuicio de que pronto, señores congresistas, acudiremos a ustedes para proponer excepciones como vinimos a esta comisión hace unas semanas para las bibliotecas y archivos y sin perjuicio de que traeremos luego un proyecto de ley para excepciones para los invidentes porque se ha aprobado un tratado internacional en la materia. Eso es todo, solamente quisiera concluir señalando. Agradecemos las denuncias de los autores que tienen la razón en exigir transparencia y legalidad en la administración de sus derechos. Agradecemos al Congreso por invitarnos a brindar esta información y solicitamos al Congreso que se nos apoye si es que tienen a bien evaluar estas propuestas que van a llegar por la vía correspondiente y obviamente mejorarlas para lograr el fin común que se tiene. Muchas gracias. Gracias, señor Edgar Martín Moscoso. Damos la bienvenida al congresista Hugo Carrillo. Bueno, yo, sí, hay una lista. Está en primer término la congresista... No, el congresista Galarreta, luego está usted congresista, luego viene el congresista Juan José Dios Díaz y la congresista Luciana León, congresista John Reinaga. Sí, bueno. Yo quería antes de darle la palabra a los congresistas hacerle una pregunta, señor Moscoso. ¿Cuánto cuesta iniciar un procedimiento ante Indecopy como tasas, otros pagos que se hace para denunciar acciones contra una asociación como ABDAI? ¿Usted cree que son accesibles las tasas que se maneja Indecopy? Y por último, son dos nada más. Si ABDAI cobra la planilla de canciones y música a las radios y TV, por qué le cobra a los establecimientos como restaurantes, peluquerías, incluso a mototaxistas o eventos benéficos que usan estos medios, no es un doble pago. ¿Qué acciones han tomado ustedes? Congresista Galarreta, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Para saludar al señor Martín Moscoso, director de la Oficina de Derecho Autor de Indecopy, por quien además lo he señalado en un medio de comunicación y lo he dicho en la comisión anterior, tengo el mayor de los respetos, creo que es un funcionario de primer nivel, que eso no incluye que tenga algunas críticas en relación al tratamiento. Me parece que la presentación es una presentación interesante en la medida que resume el trabajo que ha hecho Indecopy. Sin embargo, sí quería hacerle una pregunta a través de suyo, Presidente. Está un poco parecido, no quiero hablar de semitudes, pero como que estos temas de que todos sabían o no sabían, si sabían que pasaba esto o no sabían. En 15 años es difícil pensar que no ha habido mayor información en relación a hechos que hoy día, a través de los medios de comunicación, qué lástima que Marcos y Fuentes está de viaje, creo que en este momento, yo hablé con él el día de ayer, se ha hecho ya de manera generalizada. Nosotros como bancada PPCAPP, que hemos pedido que venga a la Comisión de Fiscalización, a Defensa del Consumidor, la congresista Alcorta en el pleno pasado, otros congresistas, congresistas, está ahí. Se ha generado de tal forma que en este momento, creo que por eso off the record, Lourdes decía, ¿por qué ahorita? Entonces, ¿es nuevo esto? ¿Ustedes no han recibido de algunos autores, compositores, este tipo de quejas sobre algunas situaciones y tal vez la capacidad fiscalizadora no ha dado? Porque 15 años de una gestión donde veo que hay un montón de sanciones, y usted ha dicho que son 350 mil casi el total. La segunda pregunta, la primera, es si es que no sabíamos de tantos hechos, posiblemente irregular para no adelantar una opinión. Pero tal vez las multas que no están en la propuesta legislativa puedan estar fallando, porque si los hechos se corroboraran, el desvío de fondos de lo que debe llegar a los autores o compositores sería bastante alto, por lo cual 350 mil, la verdad, es y sigo para adelante. Es decir, pago la multa y sigo para adelante. No me interesa pagar la multa. O sea, lo puedo haber sancionado 10, 20, 30 veces, pero si tengo 540 mil soles para tal empresa, pongo 600 por acá, tengo 60 millones proyectados para recaudar este año, 20 millones de dólares, ¿no es cierto? Ah, le pago al Indecopy medio millón, pues. Pago un millón, pago un millón, distribuyo dos millones y me tiro 17 millones, disculpe la expresión. Entonces, tal vez, y no lo he visto en la relación de modificaciones, o cuál es el tratamiento, porque tal vez el tema de la multa no basta. Otra tercera pregunta que quería hacer, Presidenta, a través suyo, al funcionario Moscoso, primero Martín. Ha habido una junta administradora transitoria en un momento. Me pareció bien interesante. En la mañana estábamos en Defensa del Consumidor y no estábamos muy seguros de la posibilidad. Si ha habido una junta administradora transitoria, por el hecho material 2000 algo, creo, creo que estos hechos gritan, gritan a alguien de Copi, señor, junta administradora transitoria, ¿qué se requiere para eso? ¿Cuál es el mecanismo? Porque otra cosa es que acá vamos a investigar, otra cosa que se va a ver la modificación de la ley, pero si por un hecho que está acá en la presentación del 2006, creo que ha habido una sanción, una multa, esas que fácilmente se pagan y sigo para adelante, una junta administradora, ¿qué se requiere? Entonces, en una situación en la que creo que estamos bastante más complicados. Sí me preocupa Martín, perdón, decimos cosas a través de la presidencia, y el objetivo de la función fiscalizadora es reforzar la gestión colectiva. Y por eso digo, en 15 años no se ha reforzado o no ha tenido la información, tal vez no ha llegado la información. Por ejemplo, yo recién me he enterado, lo decía también en la mañana, el día a día hay tanta cosa mala entre corrupción y hechos que nos ganan a este Parlamento y nos ponen otra agenda, pues recién uno para un rato, respira y dice, oye, a los autores no les está llegando lo que le corresponde a sus regalías, oye, a la señora de la peluquería le están cobrando, a la gente que hace folclor, algo está caminando mal, pero los que sí están metidos en el tema, los que son parte de esta área que le compiten, creo que deberían haber tenido un tipo de información, salvo mi equivoque, ¿no? Por eso digo, yo voy a dar siempre el beneficio de la duda, en el caso de una institución a la que yo le tengo mucho respeto. Reforzar la gestión colectiva y reforzar la transparencia. En ambos casos, no sé si creo que ha sido un poco, o algo ha pasado porque, al contrario, se ha ido más bien hacia el otro extremo, es decir, ya no hay cuatro o cinco temas por los que usted ha sancionado, sino ya hay muchísimos más temas. Finalmente, Presidenta, bueno, acá había apuntado el listado de casos de sanciones, bueno, entiendo que si hay tantas sanciones es porque hay un tema de monto, el monto no, la sanción está siendo frente a lo que se recauda, pues no resulta. Y en la propuesta, finalmente, Presidenta, en la propuesta legislativa, a la cual el PPCAPP dispuesto a trabajar un proyecto de ley, y ya tenemos nosotros dos temas clarísimos, que es el ampliar la lista de exoneraciones y el tema de la distribución. Y la parte de la distribución en la que no he visto, a través de suyo, Presidenta, a el señor Moscoso, sé que ha dicho que está como reto, pero no está en la hoja final de la propuesta de modificación legal. Es decir, creo que hay tres o cuatro temas bien interesantes, creo que hay otros temas más que vamos a revisarlo, porque lo que está pasando aquí, y en eso lo saludo, y creo que hay que trabajar rápidamente en conjunto, el marco legal frente a los hechos nos demuestra que falta cubrir algunos vacíos. Ahora, y esto lo digo con todo respeto, Presidenta, las normas están hechas para gente, pues decente, ¿no? O sea, es como cuando acá dicen, hay que traer más control. Bueno, las normas están hechas para señores congresistas, pues no para alguien que quiera agarrar y mocharse plata. O sea, a lo que hoy es, la norma, si bien es cierto, lo ha explicado el Presidente, el señor Moscoso dice, impide que el gerente, el director gerente, no sé qué, no pueda contratar con un familiar. Ya, sí pues, pero, entonces, sí lo pueden hacer los directores. Lo normal es que no lo debería hacer. Ese solo hecho, insisto y regreso a la anterior Junta Administradora Transitoria, ese solo hecho. Ah, la ley no me lo prohíbe. Pero la lógica y el objetivo de esta sociedad colectiva, gestión colectiva, es totalmente otro. Entonces, yo dejo esas inquietudes y falta, como decía, en las propuestas legislativas, el tema de la distribución, porque ese es el lado que más está siendo, ahorita, digamos, cuestionado y que está afectando mucho a diferentes autores. Por más que a algunos le llamen como le llame, a algunos les gustará, pues a algunos dirán que a algunos no son buenos autores, pero todos son autores y todos tienen una obra. ¿No es cierto? Entonces, esa parte de la reforma también creo que podría darse, y por lo demás, Presidenta, saludar que se ponga a disposición, ya nos dirá por qué la reacción en este momento, pero lo importante es que se reaccione y que se solucione rápidamente este hecho, señora. Gracias. Gracias, congresista Galarreta. Tiene la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, Presidenta. Saludar al señor Martín Moscoso de Indecopi. Algunas inquietudes que parten del propio informe. Bueno, eso nos ha traído porque ha habido un escandalete afuera en los medios en una situación de abuso de Abday y las cosas hay que aclararlas. Entonces, hemos tenido que llevar a una situación extrema para solicitarle a Indecopi que finalmente intervenga. De 1228, 1229 y 2000, a finales de derechos de autor, fiscalización por ejercicio, ¿no? Multa al presidente del Consejo Armando Macea Abday. Se ejecutó y se intervino con resultados positivos. Fiscalización por ejercicio de 2003 y 2004, a finales de derechos de autor, inició otro procedimiento de fiscalización de actuar tuvo como resultado la oficina de detectar excesos en gastos administrativos. Detectar excesos en gastos administrativos. ¿Qué gastos administrativos pueden ser esos? Porque de ahí se puede estar cubriendo otros seres, disfrazando gastos y la plata no saliendo a los autores, ni a los compositores, ni a los contantes, ni a nadie. Se sancionó con suspensión al director general de un ambiente de una junta administrativa transitoria, la que acá la reta. Multa al presidente del Consejo Armando Macea Abday. El Poder Judicial emite una medida cautelar ordenando que no se ejecute. O sea, vidaurre contra vidaurre, estamos fregados acá. Porque si el Poder Judicial, no nos sorprende, si el Poder Judicial liberó a los médicos que le quitaron una pierna al señor en forma equivocada, estamos fregados. Fiscalización en 2006-2007, Comisión de Derechos de Autor inició progreso de esto también. Estamos realmente llenos de denuncias por todas partes. Acá hay un montón de cosas, no me voy a tirar todo el tiempo que me corresponde hablar para insancionar todo lo que acaba de exponer el señor Martín Moscoso. Pero además, la pregunta es por qué INECOPI no actúa en forma inmediata, porque hemos tenido que venir hasta acá, llamar la atención a INECOPI, para que a su vez le llame la atención a Abday y averiga qué es lo que ha pasado. ¿Tienen o no tienen razón los señores de Abday? Hablamos de propiedad intelectual, ¿por qué hay en este caso algunos beneficiados escogidos, alicionados, y otros perjudicados completamente? Me llama la atención, porque si fuera así, están asociados, no les convendría estar dentro de Abday para nada. ¿Quién fiscaliza? ¿Quién nos debería haber fiscalizado? Si hay un consejo realmente, ¿quién es el control interno de ellos? Porque toda entidad pública tiene un control interno de fiscalización, si se gastó más en la parte administrativa, como dice originalmente su posición, en casos positivos, ¿quién es el que lo fiscaliza? Yo no sé si ellos pagan impuestos con su nada, están liberados, pagan algo, no tengo idea de arbitro, no sé, al vecino, si le pagan algo. Esa auditoría que usted hace mención, señor Martín Moscoso, ¿cuándo fue hecha? ¿Y cuántas veces han sido hechas? ¿Cuál fue la última, por ejemplo? ¿Qué fue lo que se encontró? Eso nos dice acá. ¿Abday puede verle, puede cobrarle a todo el mundo? ¿Cómo puede cobrarle a todo el mundo? O sea, al Nido, a la Kermés, a los chicos pobres, a los discapacitados, a un matrimonio, a una gran comunión, en un evento público. Acá al Congreso todos los días hace eventos públicos, le cuento, por si acaso, todos los días hay un tono que ha puesto, imponen todo tipo de música. No sé si nos cobran también a Dayo, pagamos de hecho un tono, no tengo la más remota idea. Pero parece que ahí es bastante plata, hablamos de bastante mundo. La música suena a las 24 horas del día, todos los días. Entonces, y se comenta mucho que pasan pues con sus radios, con sus vehículos por todos los sábados y viernes y sábados, a detectar fiestas, a ver si tienen el documento, si han pagado o no han pagado. Porque consideremos que la municipalidad no le da licencia si no tienen todos los documentos, incluido a Abday. Y eso tiene nada que ver con la municipalidad, no tendría por qué meterse a la municipalidad, a ver si no hay que entrar en una constancia del pago de Abday por derechos de música, quizá Dios qué música tocarán. Nadie sabe. Siempre les paga un derecho por toda la música. Entonces, ahí hay un montón de compositores y cantantes. ¿Cómo saber a quién le corresponde más o menos en esa reunión, por ejemplo? ¿Quién controla esa situación? Después, si fuese así el caso, parece que resulta más fácil para cualquier persona, entidad, pagar la multa. O sea, a Abday le resulta más fácil pagar la multa. Porque el costo-beneficio es mucho mayor el beneficio que el costo. Por eso le digo, si en una fiesta de cuatro horas hay música, una orquesta, ¿quién sabe qué cosa tocan esa música? ¿Quién le corresponde cada canción que se ha tocado, de cada autor, de cada compositor? ¿Quién sabe eso? Nadie. Pero ellos acumulan una buena cantidad de plata. La pregunta es, ¿ellos pagan un tipo de impuestos? ¿Se pagan un tipo de impuestos? No tengo idea si pagan o no pagan impuestos. Pero definitivamente resulta más fácil pagar la multa. Por eso que están llenos de sanciones de parte de Indecopi, porque resulta aparentemente pagar la multa es más fácil, porque el beneficio es mayor que el costo. Finalmente lo sacan del mismo fondo, ¿no? No trae el devolucido de nadie. De la radioinspiración, igual, que es una denuncia que también nos hemos enterado, no hay conflictos de interés, se acusó un viceministro, y usted dice al mismo tiempo que un familiar no puede estar involucrado en el tema. ¿No fue el caso, por ejemplo, hubo una sanción, que pasó algo, la anularon, quién le dio la señal? ¿Qué es lo que han articulado ustedes, por ejemplo? ¿Quién da la licencia a usted o la dan de transporte? Entonces, me pregunto acá, porque si uno de los informes que se han dado, el de la mamá que está acá presente, es que hay unos que son beneficiados porque su música se escucha más. Entonces, me pregunto y me viene a la mente de repente, ¿hay algunas radios musicales que están agarrados, por ejemplo, con la empresa, donde benefician más algunas canciones, algunas músicas, algunos autores en desmedro de otros? Entonces, por eso que unos reciben más y otros reciben menos, ¿es así? ¿Quién controla eso, por ejemplo? ¿El Indecopi? No creo que tenga ni siquiera capacidad para hacerlo. Pero acá se está viendo un caso que no es justo. ¿Cómo saber que la canción de persona ha salido más o menos? ¿Cómo sabemos qué cosa se promociona más que otra? O sea, ¿por qué unos se benefician? ¿Por qué en esta asociación hay unos que se benefician un montón y hay unos que no se benefician en absoluto en nada? Eso es lo que nos extraña. ¿Quién controla eso? Después también, ¿cuánto gana Abday en forma más o menos regular, mensual y anual? Un promedio, más o menos, ¿cuánto gana en total? ¿Y cuántos son los gastos administrativos? ¿Qué administración tiene Abday, por ejemplo? ¿Tiene empleados o no tiene empleados? Yo no sé si a Indecopi le corresponde averiguar eso. ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cómo reciben? ¿Cómo son los sueldos? ¿En qué se gasta? Porque en el gasto administrativo, igual que en el Congreso, no solamente sabe, el Congreso también pasa por la misma vaina. Nadie tiene idea cuánto se gasta en este Congreso tampoco. No sabemos cuánto se gasta tampoco en Abday, pero se disfraza mucho el gasto también ahí, que está ley de la plata de los cantantes y compositores del país. Considerando, sobre todo, Presidenta, a través de la mesa, como un paréntesis, acá beneficiamos y aplaudimos a tanto infeliz que viene de afuera, que no nos conoce ni su tía ni nadie, los recibimos con aplausos, tenemos un escenario, acudimos a un estadio, llenamos el público por un buen marketing. Teniendo tanto que aplaudir en el Perú, aplaudimos un perfecto desconocido. Eso también sucede, porque nos marquetean bien, por supuesto. Y después, usted habla de unas normas que hay que modificar. Tráiganos las normas inmediatamente para hacer inmediatamente, no tendría que haber surgido una situación como esta, para que a raíz del problema se sugiera que hay que modificar una serie de reglamentos o normas. Vamos a verlo. El señor Abday tendrá la oportunidad de hacer todo su descargo. Si no presenta pago a Abday, por ejemplo, lo que dije, en las municipalidades no les dan la licencia para el matrimonio, no me parece, no tienen ningún derecho a hacer eso. Cualquier música y cualquier parte hay que pagarlo, porque creo que, por ejemplo, después de 50 años, creo que no se paga absolutamente nada, o sea, la matancera no tendría por qué pagar nada, Pérez Prado tampoco, siguen cobrando, por ejemplo. Indecopi hace un trabajo de campo, por ejemplo, y de piratería en general. La piratería, vemos, el tema apropiado nos trae un día el caso de Abday, pero todo el caso de piratería de libros, de música que venden en la calle, todo el mundo en cada cuadra, donde le roban la propiedad intelectual, y estamos con los TLC cuidando la propiedad intelectual, pero lo vemos en nuestras propias narices, se roba la música a todo el mundo. Eso no recién regalía. O, con todo respeto, ¿hay alguna gente que esté vinculada a esto acá, Abday? Y, por último, ¿por qué Indecopi no ha solicitado antes esta sugerencia de modificar una serie de reglamentos? Porque no deja llamar la atención la cantidad de sanciones que han tenido el Abday. No deja llamar la atención de que sean muchos los que se benefician y pocos o nada los que no reciben nada. Preocupa mucho ese tipo de cosas, presidente, a través de la mesa al señor Martín Moscoso. Por ahora, eso. Gracias, congresista Lourdes Alcorta. Tiene la palabra el congresista Díaz, pero le pido, me deje saludar y dar la bienvenida al congresista Richard Acuña y al congresista Julio Rosas. Tiene la palabra, congresista. Gracias, presidente. En realidad, sumamente sorprendido e indignado por todo lo que va saliendo a la luz. Lamentablemente, no, pues, por una iniciativa, en este caso del INDECOPI, sino una denuncia, en todo caso, de medios de comunicación, blogueros, en fin, que espero no se quede, o no se vuelva a repetir este tema. Porque recordemos que en este caso están obligadas, efectivamente, que DAY es una asociación privada, pero que está sujeta a fiscalización, está sujeta a vigilancia permanente, entiendo yo, por parte del INDECOPI. Estamos hablando de muchos recursos en este caso. Y lo que sí coincido con el congresista Galarreta es que las multas, lamentablemente, no las hacen ni cosquillas. Y no les hacen ni cosquillas, no solamente por el monto recaudado versus el monto de las multas, sino que el dinero que finalmente pagan no es de ellos. Pues, presidente, el dinero que se paga es de los asociados, de los afiliados, pero en ningún momento termina afectando a estos señores que están viviendo, de alguna manera, de los derechos de autor. Me sumo al pedido de que sea una auditoría después a profundidad y de ser posible, y sumarme también a la pregunta, ¿qué hace falta para que INDECOPI ordene una junta administradora transitoria? Porque seguramente vamos a tener más novedades, más sorpresas en este lamentable caso. Sí pediría, presidente, que nuestro invitado, que es el jefe de la Oficina de Protección a los Derechos de Autor, sea claro, y al país entero, ahora que aprovechamos que tenemos medios de comunicación, le diga que el APDAIC no tiene facultades coactivas. No se puede meter a una reunión privada a pretender cobrar en ese momento un porcentaje, ya sea de la orquesta, un porcentaje del alquiler del local. Lamentablemente sabemos que van con policías, van con serenos, y de alguna manera pretenden intimidar o trabajar, trabajan de alguna manera al miedo, y eso no lo podemos permitir. Yo quiero que de esta sesión, presidente, a través de nuestro invitado, se deje ese mensaje clarísimo para que todos los peruanos sepamos que este APDAIC, tanto que dicen que es una asociación privada y creen que por eso no se les puede fiscalizar, que sepan también entonces que no cuentan con estas facultades y que en todo caso lo que han venido haciendo perfectamente puede ser catalogado también hasta como delito, señora Presidente. Entonces, no coincido yo con que se nos diga que en efecto pueden haber conflictos de intereses que se está de alguna manera contratando hasta familiares de los directivos del APDAIC y que esto no puede ser de alguna manera sancionado. Tomamos nota, por supuesto, de lo que se nos ha dicho, de que hay que hacer alguna modificación de legislativas para que expresamente esté la prohibición, pero seguramente habrán otras normas que nos pueda hacer llegar a la conclusión de que lo que se está haciendo es un abuso, como bien se ha calificado acá. Y, bueno, experiencias internacionales que estamos leyendo existen, ¿no? Me parece que en España había un señor Teddy Bautista que ha sido condenado a 30 años más o menos por unos casos similares, lo cual en todo caso ahonda y justifica la intervención de la INDECOPIA, no solamente con una recopilación de datos y documentos, sino ya que nos empiece a explicar en todo caso qué hace falta para que sea una Junta Administradora Transitoria. Sorprendido también, en todo caso, que nos dé el punto de vista a nuestro invitado respecto al pago de las maestrías y que luego se nos diga, bueno, ya no me siguieron pagando la maestría porque me subieron el sueldo. Qué cómodo, qué fácil. La verdad que preguntarle a nuestro siguiente invitado qué mal le subieron, aparte del sueldo, qué otros pavos les han hecho. De repente le han pagado el carro, le han pagado, no sé, es un tema que sin lugar a dudas preocupa porque no son recursos solamente de ellos, estamos hablando de muchas personas que en todo caso, Presidente, y con esto quisiera terminar, muchos de estos abusos, Presidente, se están permitiendo básicamente por un reglamento que desde mi punto de vista sea extralimitado a lo que la ley les permite al ABDAIC. Entonces, sí es función del INDECOPI que haga una fiscalización de ese reglamento y preguntarle en todo caso si tienen algunas observaciones particulares, concretas, al reglamento que ha aprobado el ABDAIC y si las tienen, por qué no se han, en todo caso, ejercido las facultades que tiene INDECOPI para poder oponerse a este reglamento. Repito, yo estoy seguro que muchas partes de este reglamento que, por ejemplo, en el tema de la elección, donde en la práctica está permitiendo que con este tema de los afiliados que producen, en la práctica me parece que son 14 los afiliados que terminan decidiendo quién va a ser la directiva y por eso el señor Macé tiene 14 años, parece que quiere imitar al señor Tadeo Bautista que se quedó, creo que 30 años, al frente de la institución similar en España. Bueno, esperando esa respuesta, presidente, le agradezco la palabra. Muchas gracias. Gracias, congresista Díaz. Tiene la palabra el congresista John Reinaga. Presidenta, sí, por su intermedio, INDECOPI, dentro de la exposición que nos ha hecho llegar y las conclusiones en la parte final donde ellos señalan que han realizado en forma permanente su labor fiscalizadora de las sociedades de gestión habiendo sancionado a FDAI hasta por 350 mil soles. La pregunta incido en virtud a los que ya han venido vertiendo, sí, dentro de los beneficios que viene utilizando a FDAI, ¿por qué el monto tan irrisorio? No hay una proporción. Adicionalmente, de las inhabilitaciones que no se está aplicando, porque definitivamente, como ellos lo dicen, de la correa o del cuero sale de la correa y siempre van a reincidir, reincidir y los perjudicados son tanto compositores y demás agremiados que pertenecen en un universo de 8 mil que lo vienen denunciando, vienen haciendo incidencias en distintos medios de comunicación, pero no se les atiende por parte de FDAI. Eso, presidente, sería algo fundamental que Indecopy no sea muy endeble en estas actitudes frente a haciendo un análisis de costo-beneficio. Definitivamente, no les está afectando, adicionalmente, que no se está aplicando materia de inhabilitaciones o propuestas, al menos, que deba ser dentro de sus procesos de fiscalización. como lo señalaba acá el congresista presidente, es cierto, esto ha salido en una publicación en Perú 21, FDAI pagó por la maestría de Armando Macé más de 17 mil dólares. ¿No? Y esto, ¿cuál ha sido la posesión de Indecopy? Obviamente, en defensa de los agremiados, si es correcto o en su defecto, ¿cuál ha sido la actitud? Esto en el centro de negocios de la Pontificia Universidad Católica Centrum. La otra, presidenta, de todas estas presuntas irregularidades de la reparta de las regalías, reincidir, insistir en el total, en el universo de los agremiados que no están beneficiándose. Eso, nos hubiera gustado también que puedan haber detallado dentro de las fiscalizaciones en porcentajes, en proporciones o en su defecto en montos económicos para tener mayor luz referente a las actitudes y sobre todo a la fiscalización que en parte lo está haciendo positivamente Indecopy, pero no es suficiente, presidenta, no es suficiente. Adicionalmente, necesitamos cuáles son las razones por las cuales Abday no estaría pagando, reitero, a estos compositores asociados que ya se está viendo son más de 10 años, son más de 10 años que se está arrastrando y si es posible se amerita constituir una comisión investigadora especial habría que hacerlo en defensa no sólo de los pobladores que han de escuchar diversas músicas sino también de los propios agremiados que pertenecen al Indecopy. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Iván Reynaga. La congresista Luciana León tiene la palabra. Gracias, presidenta. Primero, para saludar al señor Moscoso, director de la oficina de derechos de autor de Indecopy. Creo que ha sido bastante oportuna, importante y ha ayudado mucho a esclarecer lo que usted ha expuesto el día de hoy. Estoy segura que todos los colegas presentes vamos a colaborar en esa tarea que usted dice de realizar una serie de propuestas legislativas para poder complementar y llenar algunos vacíos que existe actualmente en la legislación y es más, yo sugiero, espero que sea así, podemos hacer una propuesta legislativa que sea multipartidaria como consecuencia del análisis que vamos a ir haciendo de todos estos temas. Yo creo que eso va a ser mucho más enriquecedor y mucho más fácil luego para poderse aprobar en el pleno del Congreso. Entiendo, todos estamos en la misma línea. Una pregunta para ver si me aclara un poco el escenario. De acuerdo a la ley de derechos de autor, el decreto legislativo 822, una entidad de gestión colectiva es una asociación sin fines de lucro. En caso de comprobarse que Abdaiga realiza distintas actividades empresariales como ya lo ha dicho, compra radios, alquiler de inmuebles, etcétera, usted ha mencionado que se le ha realizado una serie de sanciones, pero además de esas sanciones no corresponde la revocación del permiso como entidad de gestión colectiva o eso correspondería únicamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el caso de lo que es la radio. Pero en caso que esté excediendo ya de sus actividades y de sus funciones no estaría dentro de las sanciones, pues que se le quite, que se le quite esa facultad de ser una gestión, una entidad de gestión colectiva. Es una consulta. Y en segundo lugar también el inciso K del artículo 153 de esta ley de derecho de autor señala que estas entidades de gestión colectiva deben repartir las regalías de acuerdo al principio de equidad. Seguramente Abdaig remitirá información al procedimiento de fiscalización que usted iniciará o que nos ha comentado que ya va a iniciar. Pero en caso de comprobarse que se ha incumplido con el principio de equidad, ¿cuál es el paso? ¿Cuál vendría a ser la sanción? ¿Se procederá a la devolución de las regalías? ¿Se va a decir efectivamente no se le dio las regalías a quienes se les debió dar? Entonces nosotros nos vamos a encargar de distribuir de esta manera equitativa o simplemente se le da la sanción y ahí queda. ¿Cuál sería el procedimiento siguiente? Porque aquí lo que todos estamos exigiendo es que no solo exista una sanción en caso haya una infracción, sino sobre todo que se respete los derechos de autor y que se cumpla con la repartición de estas regalías a cada uno de los autores como compositores. Y finalmente, dentro también de la ley de autor, el artículo 163 dice que si un gremio o un grupo representativo de usuarios, ya sea de artistas, de escritores, compositores, considera que la tarifa establecida para poder ellos conformarse o constituirse como entidad de gestión colectiva es abusiva, podrá recurrir a un arbitraje, ¿no es cierto? Sin embargo, sabemos pues que los arbitrajes muchas veces son muy costosos y por eso finalmente pues el grupo de artistas no tiene la capacidad económica suficiente como para poder ir a este tipo de arbitrajes. No existe la posibilidad que por ejemplo la oficina de derechos de autor pueda colaborar en ese sentido a este gremio o grupo de artistas o de personas que están trabajando en derechos de autor para que mientras procede se va iniciando este proceso de arbitraje pues puedan realizar una medida cautelar para de esa manera proteger a los artistas eso podría ser de repente por parte de oficio de Indecopy o vendría a ser juez y parte ¿cómo se podría colaborar? ¿cómo se podría ayudar a los artistas en caso que no cuenten con los recursos suficientes? Gracias, presidente. Gracias, congresista León. Tiene la palabra la congresista Cecilia Taico. Gracias, presidenta. Señor Moscoso, buenas tardes. Yo tengo acá la ley Decreto Legislativo 822 y en el artículo 147 dice las sociedades de gestión colectiva estarán legitimidad en los términos que resulten de sus propios estatutos. Yo tengo acá el estatuto que ustedes tienen que aprobarlo. en el numeral 11.9 de la distribución de los rubros recaudados y que no tiene el puntito como está acá porque este es el estatuto que ustedes han dado el ok dice dinero sin planilla directo dinero sin planilla indirecto entonces que cobran y no lo registran en una planilla ¿eso está correcto? esa es la primera pregunta y en el artículo 149 del decreto que los estatutos cumplan los requisitos exigidos en las leyes respectivas en este título el consejo directivo aprobó este estatuto y ustedes lo refrendaron se tomaron la molestia de revisar el cumplimiento de la ley para que no hagan el estatuto de acuerdo a su medida en el artículo acá dice distribuir por lazos no superiores a un año las remuneraciones recaudadas con base sus normas de reparto con la sola deducción de los gastos administrativos de su gestión nuevamente han hecho un estatuto en función de algunos pero el artículo 117 del mismo decreto dice no se podrá realizar espectáculos y audiciones públicas y las autoridades de todo orden se abstendrán de autorizarlo sin que el responsable presente la autorización de los titulares de los derechos cosa que no se está dando porque quien pide la autorización son las municipalidades que lo han incluido en su texto único de procedimientos administrativos tupa eso es legal también quisiera saberlo porque en ningún momento le piden la autorización a los compositores ni los cantantes sino le piden al abdai cuando si yo hago una composición musical y Luciana quiere ponerla en su casa me tiene que preguntar a mí y las regalías tendrían que ir a la persona correspondiente cosa que no está sucediendo porque en las 52 sanciones que le han dado a cuánto ha ascendido y si por qué han sancionado tantas veces por qué porque desde la partida al hacer el estatuto ya hicieron mal y ustedes lo refrendaron lo que usted está viniendo a decir que es cierto en 1986 ¿no? 96 salió el decreto legislativo ¿por qué no tiene reglamento? ¿cuántos años han pasado y por qué no se dio el reglamento? ¿quién es el más interesado para que su trabajo sea puntual y pueda ser dicho hemos cumplido? ¿no son ustedes? el congreso ha existido desde el 96 y antes ¿por qué ustedes no han pedido que a través de los congresistas que podemos hacer nuestro su pedido para sacar el reglamento a través del ejecutivo y de los gobiernos que han pasado o hemos querido que se quede así nada más para poder dejar libre el bedrío a las personas que ahora están presuntamente denunciadas señor Moscoso usted no es nuevo en su trabajo y creo que lo hace bien pero hay algunas cosas que hemos dejado de ver ¿por qué? yo no voy a juzgar yo solamente voy a sugerir que hay algunas cosas que hay que modificar este decreto legislativo pero presidenta creo que ya ha llegado el momento que entre el ministerio público y que la sonata usted sabe aparte de haber sancionado estas 52 veces y que han ido al poder judicial y que han tenido su tema de amparo ¿han pagado las personas que han recibido un millón de soles impuestos? dicen que el señor Masé dicen porque yo no espero que hayan pedido una auditoría a la ABDAI gana 100 mil soles el señor Masé ha pagado impuesto me gustaría verlo presidenta a través suyo el universo es de todos los autores las nuevas generaciones quieren que sus hijos continúen aportando en la cultura pero no un solo círculo cerrado de 4 de 10 de 15 de 20 y que 14 personas o 27 personas se insten en un cargo perjudicando a muchos peruanos muchos peruanos presidenta y algunos han venido acá a pedir pensión de gracia 960 soles cuando el ABDAI ya hubiera podido dar miles ustedes no se han dado cuenta de eso creo que ha llegado el momento de destapar lo que ha estado cubierto durante años hay que hacer justicia presidenta y real me está pidiendo una interrupción el congresista Galarreta con mucho gusto congresista Galarreta tiene la palabra muchísimas gracias presidenta gracias Cecilia no muy breve porque justamente lo que mencionaba la congresista Tahit en relación a solicitar lo del ministerio público y el caso de la SUNAT sugeriría obviamente con todo respeto usted la presidenta que se pueda coordinar con los otros presidentes que están viendo ya el tema no es cierto porque ya se acordó en la comisión de defensa consumidor justamente ha pedido también de la congresista Tahit quien habla y de otros congresistas para que informes tanto de SUNAT como el caso de la fiscalía y la intervención de fiscalía como esto es un tema que ha generado el interés realmente tres comisiones y no duplicar los esfuerzos puedan coordinar porque creo que iba a enviar la documentación hoy día y solamente un detalle en España la sociedad de gestión de autores que tuvieron una similar terminó siendo intervenida por la policía un caso parecido en España justamente lo estaba señalando una persona yo sí creo que más allá de los ajustes que hay que hacer en la norma presidenta como lo dije nosotros no podemos pasar por alto más allá de los términos legales es que el derecho no avala el abuso del derecho es un principio básico así que esperaría más bien que los autores los compositores indistintamente las otras cosas que el señor Massey seguro responderá pero el tema concreto porque yo no voy a adelantar tampoco opinión pero el tema concreto sobre la forma como se maneja el tema la ley que tiene muchos vacíos y toda esta situación si tienen que irse con la tranquilidad los ciudadanos a quienes le cobran necesariamente y los autores que no reciben con la seguridad de que hay un compromiso del parlamento y ahora entiendo de Indecopi también de rápidamente corregir esas circunstancias gracias con licitada Presidenta yo ya lo dejo ahí porque las demás preguntas le voy a hacer ah sí perdón colega la congresista Lourdes Alcorta me pidió una interrupción a través de suya Presidenta gracias Presidenta yo quiero hacer una consulta la misma que se la voy a hacer al señor Massey después porque él me ha hecho llegar una carta con fecha 11 de noviembre a mi nombre y en uno de los párrafos 11 de octubre y en uno de los párrafos dice la organización mundial delictiva de la Anónima Anónimos y sobre la cual usted debe tomar o sea yo conocimiento a través de las tres de las redes tweet y arroba Anónimos Perú declara que su misión principal atentar contra la propiedad intelectual para favorecer intereses de empresas que lucran con los contenidos de propiedad intelectual garantizados por el gobierno peruano mediante los tratados internacionales del Estado peruano como Berna Roma OMPI APIC y la edición 31 eso realmente puede ser una amenaza o se podría pensar que este útero de Marita de otros autores que hacen la denuncia vamos a escuchar otra versión también estarían atentando realmente para destruir toda la red de propiedad intelectual es así ¿conoce algo de eso? Gracias congresista Alcorta tenemos todavía una lista de oradores viene el congresista Hugo Carrillo luego sigue el congresista Julio Rosas está la congresista Leila Chihuán y el congresista Acuña tenemos que tener en cuenta que tenemos a nuestros dos invitados más que van a intervenir gracias sigue el congresista Hugo Carrillo Presidenta en primer lugar un saludo a través de la presidencia a la señora Alicia Maguiña y en nombre de ella a los artistas a los autores a los compositores a los anónimos intérpretes de nuestra cultura nacional yo no voy a repetir Presidenta aquello que se ha señalado el día de hoy y los problemas que nos han acompañado en esta reunión creo que efectivamente si algo tengo que repetir es lo que ha dicho el congresista Galarreta creo que tenemos que coordinar con las otras comisiones con la defensa del consumidor y con la comisión de fiscalización que también ha hecho un llamado de atención sobre este tema y creo que tenemos que concordar con ellos en tratar de darle solución inmediata en buscar las mejores alternativas para que se esclarezca este tema que nos permita salir en términos prácticos del escenario que hoy se ha presentado en este terreno sin embargo Presidenta yo más bien voy a aprovechar la ocasión para llamar la atención de la importantísima necesidad de preocuparnos todos y ratificar aquello que ha sido señalado ya por una intervención anterior en el sentido de elaborar una propuesta multipartidaria y gestar de una vez por todas la nueva ley del artista creo que con una nueva ley del artista podemos encontrar solución definitiva a todos los problemas que hoy se están señalando pero fundamentalmente atender señora Presidenta la situación de los artistas de los miles de artistas que no tienen derecho a un seguro social que no tienen derecho a un seguro médico que no tienen derecho a la jubilación que ni siquiera se les reconoce Presidenta acá mismo en el Parlamento cada vez que hemos tenido la ocasión de organizar algún evento lamentablemente no hay condiciones a los artistas generalmente se les considera como el último la última etapa el último eslabón casi casi vienen por los frijoles así se considera a los artistas no se les considera un pago cada vez que se nos ha invitado se nos dice que ustedes van a cobrar que cobran no era por el trago no más no era por el ese es el esquema el esquema nacional Presidenta yo he trabajado en la BBC de Londres y en la BBC de Londres Presidenta y no por un halago felizmente por ser quechua hablante Presidenta y entonces ocurre que en la BBC de Londres a los intérpretes se les se les reconoce ¿no es cierto? solo y exactamente cuatro horas de labor incluso a los señores locutores solo pueden trabajar cuatro horas ese es el este el es la la legislación prevé ese tipo de situaciones y por supuesto no se puede utilizar ninguna interpretación del mundo si no se señala de donde proviene esa interpretación entonces ocurre Presidenta que nosotros tenemos grandes difusores tenemos gente como Zenobio Daga no sé si algunos de nosotros aquí presentes conocemos Alicia por supuesto conoce a a Zenobio Daga a Jararteaga a Juan Bolívar que han sido creadores de nuestra música popular y cuyos registros no está yo tengo información que por ejemplo las creaciones de Juan Bolívar no reciben ningún ningún dividendo no hay no se reconocen pagos por las interpretaciones de Juan Bolívar en fin creo que todo eso encontrará solución al gestarse de una vez por todas una propuesta multipartidaria para la creación de la ley del artista que reconozca eso como un trabajo específico como una forma específica de enfrentar el mundo y sobre todo que enfrenta el mundo desde nuestro aporte cultural y acá quiero señalar también que tal vez no estamos discutiendo por ejemplo si en estos registros presidenta estamos hablando por ejemplo de las miles de interpretaciones que han surgido de los sectores populares y que no han sido registradas en su momento y que son absolutamente anónimas quien está cobrando por esa música por esas interpretaciones debiera no sé eso debiera seguramente gestar recursos para que esos artistas que se mueren en la pobreza tengan algún recurso para sobrevivir para sobresalir finalmente eso repetir reclamar que creo que es el momento de crear una propuesta multipartidaria en función de la ley general del artista gracias congresista Hugo Carrillo el congresista Julio Rosas tiene la palabra gracias presidenta buenas tardes a todos los presentes este tema se ha visto o se ha comenzado a ver desde hace mucho tiempo atrás cuando me tocó presidir la comisión de cultura comenzamos ya a recabar información y a citar a las personas para que se conozca este asunto que presidente yo le felicito que usted como comisión de cultura haya citado a todas las personas quiero comenzar diciendo que este es un asunto no fácil complicado grandazo que hasta crea temor en algunas personas y quiero felicitar a quienes son autores que con hidalguía con transparencia con valentía han podido expresar su voz porque acá habrían implicados presidenta poderes del estado habrían implicados altas personalidades entonces inclusive yo diría sin necesidad de alarmar sin necesidad de alarmar que pidan garantías algunos porque este es un asunto que cuando uno comienza a investigar la profundidad si va a encontrar situaciones no solo preocupantes sino hasta que lindan por no decir con la corrupción y esta tarde presidenta saludo a los que están presentes veo acá muchos cantantes autores artistas que han venido porque con justo derecho están expectantes de lo que esta comisión puede hacer yo he presentado ya he pedido a la comisión de fiscalización que cite no a una o dos sino a los 14 del consejo directivo de Abday para que vengan a responder saludo la preocupación de mi colega congresista Taí congresista Reynal con legítima razón que ha pasado que ha sucedido saben que solamente un asunto por supuesto uno tiene preguntas pero no tiene explicaciones ¿por qué? porque el señor Rubén Huardeche actual director de Abday fue director de derechos de autor de Indecopi miren la relación miren la relación otro punto más el señor Raúl Pérez Reyes ¿quién es? ¿ustedes saben? un esforcito para pensar Raúl Pérez Reyes actual viceministro de comunicaciones no fue director de Abday que me desmientan hay favores y cargos que se dan y están ahí presidenta los señores de Indecopi en mi opinión puedo errar puedo fallar no han cumplido con su responsabilidad de auditar investigar y sancionar Abday yo comparto la ley del artista el presidio cultura como digo pero esa no es la forma de encarar porque podría decir salirse por la tangente primero hay que señalar las cosas estos ilícitos penales estos indicios de corrupción hay que investigar y sancionar y cabezas tienen que ver para que el Perú entero vea que este congreso de la república si investiga si fiscaliza y si pide que se sancione ejemplarmente y luego veamos subsecuentemente la ley del artista pero que no sea de repente un cubre cama para decir que bonita foto cuando por dentro las cosas están podrías presidente yo quiero pedir y termino con esto presidente de que sigamos profundizando la investigación está bien que vaya a la comisión de defensa del consumidor como ha venido a la comisión de cultura pero los señores de Indecopy de ABDAI y otros que resulten responsables sepan que acá hay congresistas que no les tiembla la mano cuando se tiene que investigar y sancionar a presidente le agradezco la atención gracias gracias congresista Julio Rosas tenemos la intervención de la congresista Leila Chihuán tiene la palabra congresista Leila gracias presidenta buenas tardes para el señor Edgar Moscoso ¿cuántos de los procedimientos administrativos de fiscalización que nos han reseñado han ido en proceso contencioso administrativo al poder judicial? ¿se han cancelado todas las multas impuestas a la ABDAI? ¿cómo es que el Indecopy luego de haber multado a la ABDAI no ha impugnado sus estatutos y reglamentos de febrero del 2012 y termina con esto avalando los mismos? ¿es que no han hecho el seguimiento correspondiente a las sociedades de gestión colectiva en general como manda la ley? ¿cuántos procesos ha llevado contra ABDAI en el último año luego de que cambiara su reglamento? ¿en qué estado se encuentran en la actualidad? Gracias gracias congresista Leila el congresista Richard Acuña Ok, gracias señora presidenta quiero darle la bienvenida al señor Moscoso director de la oficina de derechos del autor de Indecopy quisiera iniciar por lo que con la defensa que presentaba ABDAI ABDAI mencionaba que es una asociación civil y que no podía ser intervenida por el Estado y que supuestamente han actuado en base a los acuerdos de su junta directiva y asamblea general por lo que hemos visto el día de hoy por lo expuesto y por toda la información que manejamos eso es falso pues se trata de una sociedad de gestión colectiva que conformidad con lo dispuesto por el decreto legislativo 882 del convenio internacional decisión 351 de la comunidad indina Indecopy tiene todas las atribuciones para poder fiscalizar las sociedades de gestión colectiva es decir que si puede fiscalizar ABDAI primero lo quería hacer mención eso que era una de las defensas presentadas por ABDAI pero quiero presentar cuatro preguntas la primera sabemos que han ingresado aproximadamente 220 millones de soles a ABDAI y que la entidad no ha dedicado esos recursos para fines institucionales sabemos muy bien que se ha comprado dos radioemisoras que bueno además no cuentan con licencia oficial hablaron también de aumentos de sueldos del personal directivo y de sus asesores quisiera saber señor Moscoso por su intermedio señora presidenta que si ABDAI se extralimitó de sus estatutos si o no si sus estatutos le permitían hacer eso además quería mencionarle sabemos que Indecopy ha tramitado más de 45 denuncias contra ABDAI de parte y de oficio que han significado multas y creo que la más reconocida es la de 350 mil soles y hay una última si no me equivoco de 55 mil soles que fueron una multa por 22 UIT queremos saber por qué Indecopy ha esperado tanto tiempo como para recién presentar las propuestas o el cambio a nivel legislativo que requiere para poder fiscalizar ese tipo de instituciones porque una demora en reacción de parte de Indecopy una tercera pregunta es quisiera saber si una sociedad de gestión colectiva puede pagar con sus recursos estudios de maestría o especialización del representante de alguna institución como esa el día de hoy hemos leído una denuncia en algún medio de comunicación nacional en las cuales se mencionaban que se han invertido 17 mil dólares yo hablo de inversión porque los estudios siempre son inversión pero queremos saber si esa institución puede hacerlo y una cuarta pregunta es si una sociedad de gestión colectiva puede otorgar créditos a sus asociados porque por lo que hemos escuchado el día de hoy eso ha sido denunciado por los diferentes autores entonces la pregunta es esa si el estatuto le permite hacer eso a a otorgar créditos a sus asociados eso es todo señora presidenta gracias gracias congresista cuña vamos a dejar con el uso de la palabra al señor director de indecopy edgar moscoso para que absolva todas las preguntas de los 10 parlamentarios que han participado muchas gracias señora presidente y muchas gracias a los señores congresistas miembros de esta comisión por las preguntas y comentarios así como recomendaciones brindadas a lo largo de esta sesión la presidenta de la sesión me ha pedido que en forma breve intente tratar de intente tratar de dar respuesta por lo menos a los principales temas que se están preguntando por lo cual dada la brevedad los temas específicos o adicionales que no se cubran en esta respuesta indecopy la institución las entregará por escrito sin perjuicio de ello y con el tiempo que me brinde la presidenta de la comisión y la invocación que me ha realizado es necesario realizar algunas preguntas o algunas respuestas inicialmente una denuncia efectivamente cuesta 198 soles presentar una denuncia ante el indecopy pero cuando los autores hacen llegar su su reclamo y no toma la forma de denuncia y no están en condiciones de pagar ese monto indecopy a través de la dirección de derecho autor puede realizar actividades de mediación correcto y a partir de esa mediación lograr que algunas de las preocupaciones de esos autores que se animan a asistir a la institución pues puedan lograr un acuerdo satisfactorio para el cumplimiento y la obligación de sus derechos esto ha sucedido en anteriores oportunidades con muchos de los autores que han acudido a la oficina a realizar esas labores de reclamación por sus derechos y gracias a esta labor de mediación es posible que algunos hayan visto satisfechos sus derechos sin embargo como ustedes sabrán la labor de mediación no implica una resolución un procedimiento sancionatorio y en muchos casos en algunos de esos casos no han tenido la posibilidad de lograr ese resultado satisfactorio pero en muchos sí importante señalar una pregunta que se ha hecho frecuente la comunicación pública en establecimientos correcto ahí sí permítanme señores congresistas con todo respeto señalarles que efectivamente la comunicación pública en establecimientos que no son el domicilio privado es un derecho exigido exigible por los autores a través de la sociedad de gestión colectiva o directamente y que está reconocido no en nuestra legislación sino en el sistema normativo internacional en los tratados internacionales suscritos por la mayoría de países del mundo correcto y puedo mencionar el convenio de Berna la convención de Roma el tratado OMPI del derecho de autor de 1996 el tratado de protección de las interpretaciones ejecuciones y fonogramas de 1996 el tratado ADPIC o TRIPS que es el acuerdo de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio en el marco de la OMC la decisión andina 351 y adicionalmente el TLC tratados de libre comercio para mencionar dos el de TLC con Estados Unidos llamado APC acuerdo de promoción comercial y el tratado libre comercio con la Unión Europea con esto quiero señalar señores congresistas que la comunicación pública que no se realiza en el domicilio en las legislaciones internacionales se plantea que genere esta obligación sin embargo sin embargo señora congresista y para escuchar su comentario sin embargo es posible y se permite que los estados evalúen las situaciones excepcionales y seleccionen casos de excepción correcto para determinadas situaciones y esas excepciones no significan que la regla está mal sino que atendiendo a una sensibilidad social es posible elaborar una excepción y entonces tenemos un set de excepciones hecho en 96 tenemos una serie de excepciones que se han venido brindando en los congresos a lo largo de los distintos periodos de gobierno y en esta oportunidad ¿no es cierto? si hay una sensibilidad social será posible introducir dichas excepciones entonces quisiera señalar otro añadido un caso en que un gobierno importante de un país importante estableció excepciones para espacios menores ¿correcto? generó que ciertos PAPs en este país no paguen derechos de autor y fue llevado a un panel este país es Estados Unidos y fue uno de los pocos paneles ante la Organización Mundial de Comercio que perdió frente a Irlanda eso significan sanciones comerciales o digamos consecuencia de esas acciones tomadas entonces con ello quiero señalar sí, sí, sí sí, perdón presidente gracias si la congresista está pidiendo una interrupción vamos a darle la interrupción congresista al corte usted dice que en lugares públicos tipo centros comerciales almacenes en fin puede ser pero si uno usa el bautizo de una persona o su santo en un local público un matrimonio por ejemplo tiene que pagar derechos de autor porque si es una no es una fiesta donde va todo el mundo es una fiesta donde hay una selección de invitados especial en un local cerrado aunque sea público lo alquiló como alquiló la comida alquiló absolutamente todo ¿por qué tendría por qué recalcar la decepción la decepción la decepción ¿por qué tendría un colegio que es una carmes tiene que pagar derechos de autor por ejemplo a eso me refiero continuo señor Edgar Moscos gracias señora presidenta efectivamente en los casos que he mencionado en la legislación internacional la comunicación pública está limitada al domicilio es cierto que hay ciertas excepciones que la ley establece que benefician a las entidades educativas en los colegios los colegios para sus actividades de enseñanza o actividades relacionadas con personal profesores personal administrativo padres tutores y alumnos pueden realizar la comunicación pública porque se requiere que escuchen música que analicen la música que estudien música o que vean películas para analizarlas y que les sirva para sus fines educativos ese es un ejemplo que la ley establece para excepciones pero en el caso de los establecimientos y de las celebraciones se señala y por eso en este caso estamos presentando una reforma que si hay una línea de negocio que no son las personas naturales y esa línea de negocio son quienes brindan y alquilan sus establecimientos como sabemos para estos fines en forma permanente por ello si bien la comunicación pública internacionalmente incluso en esos casos se paga estamos proponiendo una variante para no cargar a las personas naturales sino para que los establecimientos que lucran ofertando sus premisas permanentemente para esa realización de esas actividades pues asuman la responsabilidad por la comunicación pública de las obras de las obras musicales a ver puede haber un club del golf un club de polo corriente que es alquilado por una persona natural para hacer una celebración un cumpleaños un matrimonio un mutuo lo que sea es el club es público pero la celebración es privada puerta cerrada el hecho que el club o hay casas que prestan sus casas y las alquilan también es verdad quien paga el dueño de la casa que alquila permanentemente o el que hace la celebración hay una diferencia porque se debe salir una vez aunque esta casa sea prestada porque se dan casos por todas partes que hay gente que alquila sus casas para eventos para fiestas pero quien paga el servicio es el dueño del santo el dueño del queque no el dueño del local continúe señor Moscoso muchas gracias señora presidenta gracias por la pregunta congresista efectivamente la ley señala que el organizador del evento es el responsable sin embargo la misma ley señala que el dueño del establecimiento es responsable solidario entonces que sucede cuando van a cobrarle y no encuentran a la persona pasan a cobrarle al local sin embargo cuando si encuentran a los responsables personas naturales que hay muchos casos que van y pagan correcto como cuando se organizan estas actividades pues ahí se presenta esta disputa con la sociedad que es lo que intentamos corregir sin embargo hacer una excepción que libere total y absolutamente incluso a los locales que brindan sus establecimientos a entender de esta a entender técnico de la dirección de derecho de autor sin perjuicio de que el congreso pueda realizar otras consultas técnicas con las entidades que ustedes consideren convenientes si violarían los tratados internacionales y los tratados de libre comercio firmados por el Perú porque en todas estas jurisdicciones la comunicación se entiende pública cuando no se realiza en el ámbito doméstico si no fuera de esos establecimientos pero estamos tratando de atender a esta dimensión social a esta preocupación trasladando esta responsabilidad en el caso de estos eventos que usted señala y con las explicaciones brindadas para que quien lucra claramente que no es el que está gastando ese padre de familia ese padre de la novia si no el establecimiento pague por eso y no se afecte a los autores gracias reitero por la pregunta señora congresista muy bien adicionalmente se estaba señalando otro tema fundamental que es que hace falta para que Indecopi ordene la instalación de una junta administradora transitoria gracias también por la pregunta congresista lo que sucede es que la ley prevé como sanción entre una de las sanciones la suspensión de las autoridades societarias por el lapso de un año es temporal y el nombramiento de una junta administradora transitoria por lo tanto lo que hace falta para aplicar una sanción de esa naturaleza es que el procedimiento concluya y tenga una resolución final no prevé la ley que haya una medida cautelar al inicio del procedimiento se está iniciando un procedimiento y con el debido proceso y con la evaluación de todas las pruebas de ser el caso de tomar una decisión y sin adelanto de opinión en ese momento corresponderá con la fiscalización que el congreso nos hará a la labor que corresponda pero hay otra sanción más grave que también agradezco la pregunta congresista se señala que es la cancelación de la autorización en este caso esa es la esa es la esa es la sanción contundente y más grave una sanción una entidad que no sirve para el fin que se que va a realizarse tiene que perder la autorización pero como es la sanción más grave y hay una serie de asociados ahí que están los que reciben los que no reciben los que quieren recibir etcétera que están expectantes pues esa sanción que es la más contundente es la amenaza que se cierne sobre todo a las sociedades de gestión y que hay que tomar en el momento adecuado cuando la gravedad sea total ahí se pierde la autorización y la sociedad deja de funcionar como tal esa sanción es la más grave correcto y también está entre las facultades de las sancionatorias y se tomará al final del procedimiento no se puede tomar esto la congresista Cecilia Taí quiere que le dé esto una intervención señorita señora Cecilia Taí gracias a través suyo presidente entonces porque a los afiliados de la institución si están afiliados y los que no están les obligan a seguir pagando y no les dan las regalías entonces si llega un momento que los que no están afiliados le quieren seguir cobrando con amenazas y a algunos que ni siquiera quieren dar la cara con justa razón no cree que ha llegado el momento ya de crear esa máxima sanción que están esperando gracias señora Cecilia Taí congresista Galarreta tiene la palabra gracias presidente al doctor Moscoso yo cuando preguntaba porque en la exposición una de las sanciones que había hecho Indecopi frente a Abda y era la junta administradora transitoria lo que yo preguntaba más que preguntaba lo que estaba exponiendo aquí era si esto fue una sanción por un hecho que es 20 veces menor de lo que hoy día tenemos en el 2006 entonces ya me está explicando que esto es un procedimiento pero entiendo que usted está diciendo si es que no hay una cautelar o sea que eso no está dentro de la ley porque si no esa sanción que está en la ley por lo cual eso no he visto en la propuesta de modificatoria está un poco pintada porque no va a haber porque va a plantear la cautelar eso como primer punto como segundo punto la sanción hace un rato comentaba lo que ha pasado en España con una similar asociación pero yo sé y seguro lo dirán después los invitados que los autores y compositores no es que estén en contra de la institución el problema es el manejo y el tema principal y sobre todo para no quitarle más tiempo a ustedes el rol fiscalizador es decir creo que ahí estamos yendo primero le agradezco porque el tema de la junta transitoria me parece importante pero ahora sí le replico en todo caso le vuelvo a preguntar siempre y cuando que no haga acción al poder judicial porque ahí estaremos complicados y lo segundo es vayamos básicamente al rol fiscalizador creo que ahí hay un tema de bastante tiempo porque claro si durante este tiempo había varias veces sanción esa actitud más allá que yo sé que los autores en general no quieren y no es un conflicto por si acaso entre autores y compositores todos ellos se van muy bien el problema es si la gestión en el rol de fiscalización que ha hecho ustedes ha encontrado suficientes elementos para por ejemplo varias veces plantear la transitoria la junta transitoria o lo que no lo quieren los autores pero a punto de lo que plantea la conquista Tahit es decir la eliminación y en todo caso la formación de otra sociedad de gestión gracias congresista Galarreta tiene la palabra el congresista el congreso perdón el director Edgar Moscoso gracias señora presidenta gracias a los congresistas por las preguntas y los comentarios efectivamente en el caso de la sanción de suspensión de las autoridades societarias por el nombramiento de la junta administradora transitoria si no se ha tomado solo una vez que se ha ejecutado si no otra vez ha sido impugnada esa impugnación ha ido hasta el contencioso administrativo y ese contencioso administrativo logró una medida cautelar suspendiendo la ejecución de esa medida ¿correcto? a eso me refería con la medida cautelar sin embargo ya la sanción la mera sanción iniciada en primera instancia y confirmada en segunda instancia es un mensaje claro que la sociedad determina lo que sucede es que el sistema prevé el sistema general lo saben ustedes congresistas mejor que yo los procesos las decisiones de la administración van en el contencioso administrativo al poder judicial y cuando una resolución judicial nos dice que tenemos que hacer bajo percibimiento de ser de cometer un delito nosotros tenemos que acatarla ¿correcto? y entonces la pregunta era ¿se puede tomar la decisión? si se puede en este caso en concreto ¿se va a tomar? les pido que no me pidan una delante de opinión porque entonces en ese caso se invalidaría el proceso pero existe la facultad existe el proceso y estoy escuchando de parte de ustedes la gravedad del asunto y la invocación a tomar las sanciones graves se va a tomar la sanción grave ustedes comprenderán que como debido proceso y estando el procedimiento yo no puedo decir se va a sancionar con la sanción más grave y eso ustedes lo comprenden mejor que yo gracias por eso señores congresistas en segundo lugar luego está el tema de la de la la labor de registro de la dirección de derecho de autor y también esto me lleva a temas relacionados con actos de la sociedad la dirección de derecho de autor establece brinda publicidad a ciertos actos pero no emite actos administrativos de aprobación si emitiramos un acto administrativo de aprobación se diría apruebase tal o cual o final acto el caso más claro y que genera mucha controversia son las tarifas las tarifas dice la ley son vigentes desde que se publican correcto no necesitan aprobación los únicos casos constitutivos del derecho a partir del registro nuestro es decir que el registro les da son los contratos de representación recíproca con las entidades del extranjero y los consejos directivos el resto de actos de aprobación y todo se definen se aprueban son válidos y vigentes según las normas internas de la asociación quisiera adicionalmente señalar que hay un problema también tangible que todos los congresistas y la prensa han señalado y es la simetría esa diferencia entre pocos que ganan mucho y muchos que ganan poco y más que ganan nada ¿correcto? con mucho respeto tomamos esa afirmación porque nos da nos pinta un sistema nos describe un sistema inequitativo y se ha mencionado el requisito de la equidad ¿correcto? pero déjenme la equidad en el mundo de la inclusión social tomando las palabras de la congresista y acá me gustaría dar una aclaración al respecto en lo que corresponde a la distribución de regalías la ley fija el requisito de equitativo a la tarifa la tarifa debe ser equitativa razonable y proporcional a la explotación de repertorio pero la distribución señores congresistas no puede ser equitativa lo cual no significa que sea ilegal y que beneficie a algunos ilícitamente eso lo dejo en claro no puede ser equitativa porque la ley dice que la distribución tiene que ser proporcional a la explotación del repertorio déjenme ponerles un ejemplo si en este en este foro fuésemos las entidades que escuchamos música y se escucha la música creada por discúlpenme con todo respeto la congresista Tahit y es exitosa en ello y el 50% de los establecimientos acá escuchan la canción de la congresista Tahit en la distribución en un 50% después de los descuentos de ley administrativos socioculturales de activa fijo van a ir a la congresista Tahit como autora de ese tema exitoso y disculpe congresista pero si hay 200 congresista disculpa si es que vamos a eso si es que hay 100 autores el resto de personas en esta sala que somos autores de obras de repente maravillosas correcto de mucha calidad pero que no se escuchan correcto entonces no podemos distribuir lo que se recauda de manera equitativa sin embargo quisiera aclarar a continuación a atender su pregunta eso no significa de ninguna manera que la congresista se va a beneficiar de una argucia o un manejo inadecuado de las regalías cuando no se basa en la realidad y en el éxito de la comunicación pública y ahora usted me dice congresista ¿cómo se sabe? le agradezco la pregunta la forma de saber tiene que ser técnica usted señora congresista vendría viene del negocio de la publicidad ¿no? donde se desempeñó exitosamente y en la televisión correcto usted sabe que el rating se mide por ejemplo con empresas de mercado y disculparán si utilizo un nombre como iVop ¿no? que da detalle exacto de qué se comunica lo mismo sucede en el caso de las radioemisoras congresista hay empresas intermediarias que dicen que se toca en las radios para fines de publicidad y ahora contratadas por las sociedades de gestión ¿correcto? y entonces ellos se utilizan y se sabe qué música se toca en televisión ¿ah? ¿perdón? tiene su tiene su Ivope congresista Galarreta tiene la gracias gracias presidenta disculpa doctor Moscoso entiendo que vas a explicar porque hay todo un sistema más fácil sería y traslado esta pregunta la presidencia estaría en condiciones sin decopia de decir que el sistema que usa la forma que usa este tema de los radios se ha hecho una auditoría sobre eso se sabe si la distribución es la correcta entiendo que no puede ser equitativa eso lo tenemos clarísimo no puede ser equitativa una obra por más obra que sea por más espectacular que sea ese artista si no tiene mercado no hay forma pero el problema no está en que tenga que ser equitativa el problema y el cuestionamiento está en que los sistemas que se han armado para llegar a esa distribución yo no sé si Indecopio estaría en condiciones de decir si estamos seguros de que ese sistema cumple con la equidad de acuerdo a lo que cada obra rinde o no se ha analizado eso gracias continúe señor Moscoso gracias congresista porque precisamente está usted sustituyendo mis palabras la primera era una aclaración respecto a que no se puede exigir que la distribución sea equitativa es decir si se reparte mil no le va a tocar un sol a cada mil asociados si no se va a basar en la proporcionalidad y lo que estamos en este momento investigando y que estamos exponiendo es si la forma de distribución ha sido ilegal irregular y beneficia a unos por sobre otros irregularmente nosotros no podemos en este momento nosotros por el uso de estos criterios de distribución y el sustento documentarios que sustenten esa distribución es cierto que Abdaig en su reglamento tiene el recurso a las planillas el recurso a los a los estudios de mercado de las empresas que miden la radiodifusión y tiene el sistema de vuelco que dice en aquellos sitios en los que no se conoce que se comunica se hace el vuelco pensando que es lo que se comunica en radios ¿correcto? es cierto que eso está en sus criterios sin embargo señor congresista en respuesta específica no podemos afirmar que el sistema de distribución es perfecto por eso no solamente nosotros sino la misma confederación que agrupa las sociedades de autores del mundo la CISAC ha realizado una auditoría sobre el tema de distribución ¿correcto? y sabemos que ha terminado hace algunas semanas ¿no? emitiendo un informe sobre el sistema de distribución ¿por qué? porque como Abdaig le tiene que pagar a las sociedades extranjeras ellos también supervisan que su dinero sea transferido correctamente y entonces no podemos afirmar eso y lo que vamos a realizar actualmente debido a la cantidad de información que hay que manejar nos vamos a concentrar inicialmente en ver si los miembros del consejo directivo se han beneficiado ilícitamente de esto en los últimos cuatro años y eso ha sido objeto del procedimiento que hemos iniciado a la fecha señor congresista siguiendo con las con los comentarios y requerimientos hay varios me gustaría destacar otro en relación a el comité de vigilancia la congresista señaló si hay órganos internos que supervisan ¿no? el cumplimiento de estos requisitos y si señora congresista si hay órganos internos está el comité de vigilancia pero el comité de vigilancia tiene también que cumplir su rol ¿correcto? y por eso cuando hemos hecho los procedimientos de fiscalización también hemos incluido y de ser el caso sancionado a los miembros del comité de vigilancia de esta institución en su momento hay un tema relacionado con el dominio público se ha señalado y la congresista en una gran cantidad de preguntas nos ha dicho ¿esto significa que cobran eternamente? no la ley señala que se cobra el derecho a autor hasta 70 años después del fallecimiento del autor y luego de eso entran en obras de dominio público y ahora discúlpeme no discúlpeme voy a contestar una pregunta que si se ha repetido en muchos de los comentarios no solamente en esta mesa sino fuera Abday que está autorizada el congresista me pidió que lo diga expresamente Abday está facultada a tener acciones de organismo público no me dijo que lo diga con claridad el congresista Juan Díaz Dios y lo respondo con claridad para la opinión pública no está autorizada a funcionar como una entidad pública porque no tiene esas facultades perdón presidente no tiene facultades coactivas no facultades coactivas de entidad pública con eso hay que dejarlo claro no tiene facultades porque no es un organismo público correcto sin embargo como cualquier ciudadano o cualquier entidad tiene que recurrir ante las autoridades administrativas judiciales civiles o judiciales penales para tutelar solicitar la tutela de sus derechos y eso es distinto en el primer caso estaríamos ante una acción directa sin facultades en el segundo caso estaríamos ante recurrir al sistema jurídico para la tutela de sus derechos adicionalmente se ha señalado también que pues se ha tomado nota en relación a la acción de otras entidades como las autoridades tributarias para supervisar el cumplimiento de las normas tomamos nota nosotros también para hacer conocimiento de las entidades tributarias que yo diría no a partir de este conocimiento nosotros sabemos que las autoridades tributarias también fiscalizan a las sociedades de gestión porque SUNAT nos ha hecho consultas hace muchos años ya sobre el alcance de estas normas si señor congresista justo me aludió a usted si gracias estamos siguiendo la sesión en una sala por una reunión y en efecto parece que los señores de Abday confunden lo que es función pública servicio público con lo que sería una gestión económica que básicamente se conoce así en derecho administrativo estamos de acuerdo y gracias a usted y ya que nos sigue la media de comunicación todo el país está enterándose y no nos queda duda de que no pueden en todo caso cobrarse directamente los derechos que efectivamente pueden o no puedan tener sin embargo mi pregunta ahora sería Indecopia está facultado en todo caso para frenar estos abusos de parte de la Abday porque acá se nos ha dicho no tienen en efecto posibilidad de hacer uso del imperium del Estado para cobrarse por sí mismos tienen que acudir a las entidades tanto administrativas como judiciales pregunto yo sabemos que no lo están haciendo sabemos que están abusando de la ciudadanía sabemos que están incluso aprobando ese reglamento por encima de lo que dice la ley ¿qué va a hacer el Indecopia en este aspecto para que no se sigan repitiendo estos abusos? Continúe señor Moscoso Muchas gracias señor congresista por la pregunta reiterando no tiene facultades de actuar como organismo público tiene que recurrir ante las autoridades administrativas y judiciales pero la la imputación de pago o la recaudación correcto que es un derecho en ese extremo privado si aclarando puede brindar puede solicitar puede decir mediante contrato privado a la entidad persona natural o jurídica que viene a solicitar la autorización firmar un contrato privado y decirle solicito autorización para el uso de tu repertorio esta es la tarifa y eso es un contrato privado es decir no es que una autoridad pública necesite intermediar en todas las transacciones pues eso sería imposible las transacciones son privadas y solamente cuando quiere ejercer el imperio de la ley no puede hacerlo porque no tiene esas facultades y tendrá que recurrir como usted bien ha resumido a las autoridades administrativas o judiciales civiles o penales adicionalmente permítame continuar con otra aclaración así como he señalado que no se puede esperar que 8 mil asociados reciban equitativamente el ingreso dividido entre 8 mil porque eso sería ilegal correcto debe ser proporcional a la explotación de su repertorio también permítame señalar una aclaración muy importante los que no están asociados en la sociedad de autores o en otras sociedades con las cuales en este caso Abdaic tenga un convenio de representación recíproca estos autores tienen el derecho porque la ley les da el derecho pero no vía la sociedad de gestión quiere decir que no puede ser que la sociedad de gestión uno recaude y esto permítame también siguiendo la invocación del mismo congresista permítame aclarárselo a la opinión pública si hay un establecimiento que pasa 100% de música correcto que no forma parte del repertorio nacional de Abdaic o internacional representado por Abdaic Abdaic no puede cobrar correcto y no tienen que pagarle pero al mismo tiempo todos los que no están asociados a Abdaic o al sistema internacional no van a poder acudir a Abdaic para pedir una transferencia de un derecho que Abdaic no ha cobrado por ellos porque la ley dice que la sociedad cobra por su repertorio nacional o internacional no por lo que no está en su repertorio y si no cobra por lo que no está en su repertorio no va a poder distribuir lo que no está en su repertorio correcto eso también ha sido un tema que ha saltado permanentemente y que agradezco a los congresistas señalarlo se ha señalado también que hay un tema relacionado con la secuencia las sanciones la secuencia de sanciones y cuál es la acción correctiva que se puede realizar definitivamente en un mundo de derecho cuando se sanciona a alguien por un acto ilícito se espera que ese acto se corrija y si no pues entonces la sanción siguiente tendrá que ser más grave correcto y eso es lo que hemos recogido en las invocaciones según la lista de sanciones que la dirección tiene a su cargo realizar ello sin perjuicio de la intervención de las autoridades de otras áreas según su competencia pero déjenme señalar un elemento importante que fue la invocación inicial y gracias al congresista Galarreta por también resaltarlo y a los congresistas que lo han resaltado a lo largo de sus intervenciones la fiscalización debe concentrarse en los actos irregulares ilícitos reprobables correcto y de ser el caso ser sancionados pero la gestión colectiva como herramienta eficiente de protección del derecho de autor debe preservarse porque es lo que va a evitar señores congresistas que autores en edad avanzada y enfermos vengan a solicitarles una pensión de gracia o vitalicia que dure tres meses es la gestión colectiva lo que va a evitar ello y por ello tenemos que preservar la gestión colectiva y fortalecer a las sociedades de gestión para que realicen ese rol en el marco de la ley correcto y a los asociados que no están y que quieren beneficiarse el sistema tienen libertad o de asociarse a la sociedad nacional o de irse a una del extranjero o no asociarse y ejercer directamente su derecho sabemos de casos de asociados que les ha ido mal eligiendo una sociedad del extranjero sabemos de los que se han registrado acá y consideran que les ha ido mal y sabemos de los que ejercen directamente su derecho y también les ha ido mal pero en ninguno de los casos les vamos a cortar el derecho de ejercerlo por más dificultades que hayan tenido o eliminar la posibilidad de que vayan a sociedades del extranjero o eliminar a la sociedad de gestión colectiva del país porque estaríamos solucionando de una manera inadecuada quitando una herramienta que debe ser eficiente y quiero recalcar que vamos a ser muy rigurosos atendiendo a sus invocaciones en evitar que algunos se beneficien correcto ilícitamente pero no vamos a evitar que unos se beneficien más que otros porque reitero debe ser proporcional a la explotación del repertorio y muchos exponentes acá y autores respetables correcto y autores que nos enorgullecen probablemente no queremos cortarle los beneficios en la medida que hayan sido lícitos y legales con una acción de esta naturaleza sino al contrario enfocarla en el sector estrictamente ilícito y regular la presidenta de esta comisión me invoca a resumir y yo les digo todo lo que ha notado que está a punto por punto será objeto de contacto directo con los señores miembros de esta comisión congresistas y enviado por escrito para satisfacer sus requerimientos de información congresista Luciana León tiene la palabra sí gracias presidenta sólo un dato importante que aquí quisiera que no se nos escape tengo entendido que Indecopy puede asistir a todas las a todas las juntas directivas de APDAIC tiene derecho a voz no a voto pero tiene derecho a voz en cada en cada una de estas juntas ha asistido Indecopy en alguna oportunidad en estos 14 años y cuántas veces para poder evitar todo este tipo de cosas hubiese sido fundamental que haya asistido a cada una de estas sesiones de las juntas directivas para de esa manera pues evitar que suceda todo este tipo de cosas aquí ya mencionadas gracias congresista León sí pues definitivamente una actuación oportuna de Indecopy no estuviéramos en estos momentos tratando este tema acá porque definitivamente ha habido un descuido y hay que admitirlo ¿verdad? continúe señor Moscoso a ver sí brevemente para que le responda la congresista León y si se quedarán algunas preguntas de los congresistas que no han sido absueltas le debería hacerlo llegar por escrito a la comisión para remitírselos a sus respectivos despachos muchas gracias señora presidenta efectivamente existe la facultad de asistir a las sesiones del comité del consejo de los consejos directivos de las sociedades de gestión y del comité de vigilancia y en muchos casos debemos recordar que las sociedades de gestión no es la única existe existe además de ABDAIC un impro que es la sociedad de productores fonográficos actualmente son IEN que es la sociedad de artistas intérpretes y ejecutantes musicales está APSAF que es la sociedad de artistas visuales está EGEDA Perú que es la sociedad de productores audiovisuales y está Interartis que es la sociedad de artistas intérpretes del audiovisual sin dejar de mencionar a ANAIE la sociedad de artistas intérpretes y ejecutantes en general que tiene un proceso actualmente impugnado sobre cancelación de autorización con ello quiero señalar que asistir a todas las sesiones de los consejos directivos y comités de vigilancia de todas estas sociedades que además probablemente se incrementen requeriría una atención de tiempo mayor para mencionarle tenemos facultades también de emitir informes técnicos en todos los procesos penales sobre piratería y a veces hay jueces que quieren congresista León que ratifiquemos por su intermedio señora presidenta que ratifiquemos los procesos penales in situ como comprenderán si bien está la facultad de ratificarlo lo hacemos de acuerdo a los recursos con los que contamos y entonces ello también lo atendemos a esta naturaleza sin embargo le enviaremos la lista de los consejos directivos en los que se ha asistido para emitir alguna opinión muchas gracias agradecemos la presencia del señor Edgar Moscoso director de la Oficina de Derechos de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi y agradecemos por haber estado acá y le pedimos que abandone el hemiciclo cuando él lo crea conveniente señores congresistas mientras esperamos que invitemos al otro a los otros invitados por favor les pido a ustedes y consulto la dispensa de la aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión los congresistas que estén de acuerdo aprobado continuamos hacemos la invitación al señor José Escajadillo Farro presidente de ABDAI y Armando Macé Fernández presidente ejecutivo de ABDAI congresistas continuamos entonces con esta sesión ya tenemos aquí al señor José Escajadillo Farro presidente de ABDAI y Armando Macé Fernández presidente ejecutivo de ABDAI para que informen sobre la denuncia en contra de la institución que representa que dichas denuncias han sido formuladas por los medios de comunicación y por ciudadanos que han hecho llegar sus denuncias a la Comisión de Cultura la cual presido bienvenidos y queremos escucharlos adelante muchas gracias presidenta es un honor aquí estar en el Congreso de la República donde se debaten tantas cosas importantes que han ido en bien del país he escuchado atentamente las palabras del doctor Moscoso todo lo que ha vertido sobre el derecho de autor y sobre lo que significan las regalías de ciertos autores en fin todo lo que ha hablado en línea generales es su competencia pero me hubiera gustado sobremanera que la hubiera empezado super orata muy interesante por cierto pero me hubiera gustado que le hubiera dicho al país porque las verdades no pueden ocultarse jamás le hubiera dicho al país como Armando Macé y su consejo directivo siendo yo su vicepresidente en el año 1999 recibimos a Abday cuando era un cadáver eso me hubiera encantado hubiera sido para mí realmente inolvidable la presencia de él aquí en esta sala si él hubiera empezado así cuando nadie quería recibir a Abday la recibió un consejo directivo cuyo primer presidente fue el doctor Armando Macé estoy hablando de 1998 luego a partir de ese momento cuánto cuánto tiempo estuvimos sin cobrar un solo centavo como consejo directivo con nuestro dinero asistíamos a las sesiones y de eso son testigos todos los asociados cuántas horas diarias trabajamos para cambiar para revertir esa situación en la que vivía ese momento Abday para llevar la hora al lugar donde está hoy día que es una sociedad que recauda casi 62 millones de soles anuales ahora es una sociedad que todos quisieran tenerla y de la cual todos quisieran ser presidentes yo reconozco y reconoceré siempre ahora que soy presidente institucional la labor del doctor Armando Macé en todos esos años cuando yo fui su vicepresidente porque lo he visto trabajar denodadamente para levantar una sociedad que estaba totalmente muerta o casi muerta ahora yo he escuchado aquí muchas posiciones de muchos congresistas de todos ustedes que por algo han sido elegidos por el voto popular pero debo decir que también de ellos he escuchado algunas intervenciones bastante fuertes cuando dice que no terminan con la sociedad de autor y lo dice sobre todo una una señora a quien yo estimo tanto porque le dio tanto al país en el deporte yo creo que la congresista Cecilia tiene que tomar esto con mayor mesura se lo digo porque somos amigos seguiremos siendo amigos y ella me dijo un día el himno que hiciste para nosotros no solamente nos ha ayudado en el campo sino en la cancha sino nos ayudó en nuestra vida cotidiana y nos ha servido tanto en el futuro de ella tengo una copia de su medalla olímpica por si acaso yo la estimo mucho pero me gustaría que me diera un poco sus términos porque no se trata así de decir de una vez terminen con esa sociedad doctor mocoso porque no la termina usted porque no es así porque son tantos años de música que tantos autores le han dado al país terminaríamos rompiendo toda una historia musical de nuestra patria así que yo le pido a ella y a todos los congresistas con el mayor de los respetos que miren esto con mucha cautela que haga una revisión total por algo son nuestros queridos padres de la patria finalmente presidenta y para que esto no se enfríe porque casi todo toda la peroración toda la explicación del doctor mocoso fue dirigida a mi presidente ejecutivo el doctor Armando Macé y creo que antes que la noche nos invada totalmente me gustaría que le haga uso de la palabra muchas gracias presidenta gracias señor Cajadillo José Cajadillo Cajadillo Farro y damos la palabra al señor Armando Macé presidente ejecutivo de la AFDAI tiene usted la palabra gracias presidenta muy buenas tardes señores congresistas mi preocupación y asombro porque en este hemiciclo donde se supone que las leyes fundamentales de la constitución deben defenderse veo que antes de escucharnos ya el principio de inocencia ha sido desconocido y también el famoso artículo de que nadie está obligado a hacer lo que la ley puntualmente no señala también está siendo desconocido he escuchado ante juicios por doquier sin duda el vivir cotidiano en nuestro país de ver tantas cosas inexactas malas corruptas perversas seguramente nos arrastran a pensar que todos podemos ser iguales y no se detienen a pensar que también también más allá del congreso habemos gente proba trabajadora decente en primer lugar ratificando lo que dijo el maestro Cajadillo autor de todos los himnos de guerra de este país y grandes joyas musicales a quien no se puede pensar que él está coludido en actos de corrupción una persona que nunca le cobró un solo al Estado para tener todos los himnos que hoy día tenemos y que sin esos himnos hoy día nuestras fuerzas armadas no tendrían que cantar a esa persona le están diciendo corrupta a mí también antes de escucharnos el día de ayer indecopi en un acto circense llegó a abdai con una cuestión tiene la palabra gracias le pido al invitado indecopi es una institución pública yo no voy a aceptar que esté diciendo institución pública ha hecho un acto circense primero segundo que se calme porque yo también puedo hablar un feo y un fuerte así que que se calme porque el señor está invitado acá a responder sobre unos hechos irregulares o supuestamente irregulares que nos explique porque lo que hemos estado con el señor Moscoso frente a la información que nos ha hecho un órgano público frente a eso hemos estado preguntando es más varios de los de casa han dicho vamos a escuchar las dos partes así que le pido que se calme porque primero que hay que respetar acá donde se encuentra y segundo que también sabemos hablar fuerte gracias gracias congresista Galarreta tiene usted la palabra congresista Lourdes Alcorta si presidente en la misma línea lo que hemos dicho vamos a escuchar a los dos partes a los dos lados es lo que estamos escuchando y es la obligación del Congreso de la República recibir a las dos partes para escuchar los descargos de cada uno pero sin calentarnos sin nada vamos a preguntar todo lo que tengamos que preguntar porque mientras más claro quede el tema más claro vamos a quedar todos los demás y más tranquilidad para todo el mundo vamos a preguntar todo no somos expertos en la materia pero si vamos a averiguar todo lo que corresponde con tranquilidad despacio y con calma vamos a enterarnos no le damos una razón a nadie ni vamos a sentenciar a nadie gracias tiene la palabra la congresista Cecilia Tahit tal vez el señor Cajadillo no ha escuchado claramente lo que yo dije en ningún momento he pedido que cierren la asociación sí entregué una medalla pero no vamos a confundir un evento de premiación con lo que estamos cumpliendo como función hay que ir aclarando las cosas cuentas claras chocolate espeso presidenta el señor doctor Mace hasta ahora no ha comenzado su exposición para los descargos por el cual tiene presuntas acusaciones de irregularidades la introducción de todos los personajes maravillosos que han llegado un legado cultural musical lo tenemos bien claro y estamos súper orgullosos y agradecidos pero que no le gusta que hagamos nuestro principal papel de fiscalización yo estoy completamente de acuerdo con la congresista Alcorte y Alarreta tranquilidad porque quien nada debe nada debe temer es nuestro potestad para eso nos han elegido para hacer las preguntas por el cual está usted acá invitado y les daremos gustoso de escuchar gracias congresista Galarreta tiene usted la palabra gracias presidenta el caso que ha señalado el señor de Indecopy es que ha habido 42 sanciones y es que ha habido una intervención y una intervención estamos en ese momento no es que simplemente eso nos ha ocurrido gracias congresista Galarreta invitamos al señor Armando Maceda a mantener la cordura en la sesión para poder terminar con el propósito de la invitación gracias gracias presidenta recordaba el presidente Cajadillo que nosotros recibimos a Abday con un gasto administrativo del 79% cuando la ley señala el 30% como máximo solos y sin ayuda de nadie Abday comenzó a remontar esos excesos hasta llegar a un porcentaje del 37% y un crecimiento de su recaudación que favoreció a muchísimos autores en el año 2005 Indecopy inicia una acción un procedimiento contra Abday donde quiero que se tome en cuenta que Abday teniendo la potestad de apelación no lo hizo porque entendió que la mejor forma de dar a conocer su pensamiento de transparencia y de colaboración era no interponerse ante la ley y fue así que en el año 2005 sin que Abday se oponga además que tenía el derecho y no lo hizo Indecopy conformó una junta administradora luego de ese año al término Abday pidió voluntariamente a Indecopy que ese administrador ejecutivo continúe en Abday y el hecho era porque había tanta incredulidad en Abday que la mayoría de principales usuarios no querían acceder al pago en esa intervención de Abday se perdió la valiosa oportunidad de que los medios de radiodifusión que en otros países son el sustento para el desarrollo de una sociedad de gestión colectiva se perdiese esa oportunidad en otros países con una tasa mucho más elevada eso permite que las sociedades de gestión colectiva tengan mayores oportunidades de desarrollo y a su vez también eso permite que muchas excepciones sean más amplias como los que se están tratando en este momento luego del año 2007 2006 perdón Abday volvió a pedir que el administrador continúe permito reflexionar si es que alguna sociedad algún colectivo de personas que administran un centro colectivo con Abday tuviesen algún modo de temor o algo similar tendrían esa actitud pienso que no la la administración la intervención en Abday que solamente fue por un año 2005 2006 y que por petición de Abday se extendió hasta mediados de los 2007 fue voluntaria y sobre todo al término de ella nunca se encontró ningún indicio de dolo ni de algo que se parezca durante todo este tiempo cuando inicio la presidencia de Abday en el año 2000 y había muchísimos problemas tanto es así que nos vimos obligados a despedir a todos los abogados presentes era tanta el desazón y el desconcierto que a esa edad ya yo era médico pero involucrado con la institución a la que presido inicié estudios de derecho y al término de esos estudios de derecho en el afán de cada día hacer mejor las cosas y con mi peculio terminé esa carrera luego hice una maestría en propiedad intelectual donde conocí como profesor de econometría al actual viceministro Raúl Pérez de Reyes y vi que era una persona con conocimientos tan apropiados en el tema de tarifas que fue así que lo convencí para que en primer lugar sea un asesor de Abday mucho antes y cuando nadie sabía que él llegaría a ser viceministro de transportes y comunicaciones luego que hiciera un trabajo como asesor externo llegó a ser director general porque en Abday lo que estábamos buscando eran tener mentes capaces experimentadas con una gran visión y esa era la política de mejoras en Abday y fue así que el señor Raúl Pérez Reyes llegó a ser director general últimamente se han dicho muchas cosas sobre estas publicaciones del blog de Marita por ejemplo una de las cosas que han mencionado es que mi persona contrató al señor Cabello que si efectivamente es mi concuñado porque es un hecho que no puedo negar pero en este documento que se lo voy a entregar a la presidencia queda claramente establecido que quien contrata a esta empresa el señor Cabello no es Armando Macé sino es el representante de Indecupi el outsourcing el señor Jorge Caballero aquí está el contrato y por lo tanto es un antejuicio que se me hace que no tiene ninguna justicia ni asidero este es el primer documento sí gracias luego también se sataniza lo que es una editora ¿qué cosa es una editora? la editora es una empresa que se encarga de promocionar una canción porque Abday no tiene esa función Abday recauda y distribuye pero no promociona una canción y quienes forman una editora o quienes alimentan una editora no es Abday sino son las personas libres e independientes que por interés propios entregan sus obras a una editora estas editoras en Abday no tienen ni voz ni voto estas editoras terminan siendo la administración es más costosa que un socio que entrega sus obras en vía directa y entonces este blog de Marita con el ánimo de distorsionar aparece en montos de 325 mil soles como si todos fueran montos de un solo año cuando corresponden a 3 años pero tampoco dice que estos montos son de diferentes autores y compositores que tienen todo el derecho pero tampoco mencionan que está la resolución de Indecopy porque Indecopy dentro de sus procedimientos tiene la obligación de hacer que cada editora como lo es Sony Universal Emmy la editora de Pedro Sores Bertis la editora de de Gianmarco Caracola por ejemplo todas esas editoras para que puedan existir tienen que cumplir con un requisito esas editoras tienen cuando cuando tienen obras extranjeras tienen que estar convalidadas en el consulado de Perú en el país tienen que ingresar por el Ministerio de Reciedos Exteriores ingresar aquí en el Perú y tienen que ser reconocidas por Indecopy y aquí también entrego este documento donde se da prueba fehaciente de que la editora es un medio fiscalizado por Indecopy que no tiene ningún afán doloso ni de lucro y que cualquier persona tiene esa libertad después también se ha hablado sobre la fundación y que habrían dineros que estarían yendo de Abday hacia la fundación en primer lugar creo que deberíamos reparar todos qué cosa cuál es el marco del país el Perú es un país que tiene el 99% de piratería fonográfica la más alta del mundo es la más alta del mundo y por lo tanto los autores y compositores no tienen esa opción que si existe en otros países es verdad que en otros países como Argentina Chile Colombia hay piratería pero en ninguno de los casos los niveles llegan al 99% es el Estado en su labor intuitiva que tiene que velar para el control de esa piratería y entonces el autor no tiene cómo recaudar en otros países dentro de la torta de recaudación los ingresos por venta de discos no bajan del 10% dentro de la torta de recaudación de una sociedad de gestión colectiva como Abday por ejemplo sin embargo en el Perú ustedes podrán revisar estas memorias que les hemos entregado y van a ver que no llegamos ni siquiera al 2% pero el tema no queda allí en otros países como actualmente en Ecuador hay una norma donde el 50% de obras deben ser nacionales y 50 extranjeras en Chile hay cuotas de radio en Argentina hay cuotas de radio en Francia hay cuotas de radio y sin embargo aquí en el Perú la cuota de radio de obras nacionales solamente llega al 17% y el resto son obras extranjeras la pregunta es cómo bajo ese sistema en la cual el Estado no propicia el acervo cultural nacional cómo los autores pueden generar dineros que las pueden ayudar a sustentar a sus familias en este país que es querido para todos nosotros pero realmente la UNESCO establece que lo mínimo que debería dedicarse que el presupuesto es del 1% nosotros llegamos a duras penas al 0.21% es decir estamos en un país donde la cultura y el apoyo a la música es nulo no hay teatros no hay incentivos todas las compañías fonográficas del Perú Sony, Universal BMG Warner, Polygram se fueron por la piratería hoy en día cada cantautor peruano tiene que juntar su propio dinero para hacer su propio disco pero que cosa es lo que pasa cuando hace su disco cuando hace su disco y finalmente lo lleva a una radioemisora hay testimonios muchos testimonios de cantautores peruanos que ven que esas radios les exigen pagos directos o indirectos y entonces la asamblea general de Abday cansado de esa falta de oportunidad cansada de que el Estado no le puede abrir una ventana para que la música nacional tenga presencia la asamblea general como una entidad autónoma aprueba por unanimidad adquirir radioemisoras pero no lo hace libremente no lo hace en una forma espontánea como quien hace una canción sino se toma la previsión de hacer siete siete consultas a personas del más alto nivel como el doctor Ballerriestra como Aníbal Quiroga como Bernal de Ballesteros como por ejemplo García Toma y luego que todos ellos nos afirman que es posible tener las radios en base a la garantía constitucional de que nadie está obligado a hacer o no hacer lo que el Estado prohíbe o no prohíbe se compraron las radios además la inmensa mayoría de radios son para fueron a través de una licitación pública nada se hizo bajo la mesa y esas radios hoy en día difunden el 80% de música nacional y el 20% de música extranjera claro los interesados de que en este país la música extranjera siga difundiéndose obviamente votarán porque Abday se deshaga de las radios y entonces ¿qué de la garantía constitucional? porque en ninguna parte de la ley dice que Abday no puede comprar radios es más en el artículo 2 de la constitución política perdón en el artículo 2 del estatuto se refiere expresamente que Abday podrá contar con radioemisoras para difundir su acero musical lo dice expresamente con todas sus letras Abday no actuó de mala fe Abday respondió a una necesidad de sus asociados las asambleas fueron hechas con notario público con el debido asesoramiento y hoy en día aunque Indecupi diga que ha fallado en primera y en segunda instancia aquí todos ustedes saben más que yo quien va a administrar justicia es el poder judicial y que cosa es lo que ha hecho Abday Abday se ciñe a un estado de derecho y Abday lo que ha hecho es ir al contencioso administrativo y no entiendo por qué eso puede causar tanto resquemor y tanta molestia eso en el aspecto de las radioemisoras incluso las personas que están adversas a esta actitud de Abday que tiene transparencia que tiene un crecimiento Abday no es un árbol para que crezca solo las personas no nos tocan las puertas para decirnos señores Cajadillo señora Alicia Maguiña acá están sus derechos por favor cobren eso no ocurre en nuestro país donde no hay una voluntad de pago y el haber crecido una sociedad quebrada de menos 6 millones de soles a más de 60 millones porque nadie puede reconocer ese mérito porque nadie hoy día puede ver que hay un Pedro Suárez Bertis que en momentos de desgracia recibe Abday 180 mil soles porque nadie puede ver que hay un hombre que se llama Stanley Mogollón que hace 5 años alimentaba a sus hijos como un llenador de techo y hoy día es una historia de éxito porque no podemos ver que hoy día los socios de Abday los fundadores de Abday tienen mil soles en sus casas donde Abday les toca la puerta y les entrega mil soles que es un dinero mucho más del que entrega el Estado a los hombres del Magisterio porque no decir que Abday tiene hoy día atención odontológica gratuita medicina gratuita que tiene que tiene un recinto amplio y grande para que los socios de Abday que vengan de provincias puedan pernoctar decentemente porque no se dice que hoy en día que por qué Abday presta plata porque el autor no tiene un ingreso fijo porque si el autor cuando toca la puerta va al banco de crédito o a mi banco continental le piden un requisito y no tiene y entonces nosotros le decimos si en Abday nosotros tenemos tu plata y si la ley establece perfectamente que tus derechos valen hasta 70 años de muerte Abday te quiere dar la plata en vida para que te compres un equipo de sonido para que arregles tu casa para que pongas una pequeña tienda en tu casa eso es actuar mal eso es actuar dementemente que más aquí cuando estalló la noticia del blog del útero de Marita raudamente Indecopy nos envió seis requerimientos bajo el artículo 807 artículo 5 eso quiere decir que si miento puedo ir preso y tengo una multa de uno a 50 OIT nos dio 10 plazos de 10 días hábiles que son como casi 18 para que nosotros contestemos contestamos en dos días y en este momento cuando mezquinamente se dice ¿por qué cobre el señor Macé 100 mil soles como regalías? porque parece que el éxito de algunas personas y no lo digo por mí porque en Abday en esos momentos hay personas que cobran un millón doscientos mil soles pero al año estos 90 mil soles que me pagaron a mí casi 100 mil vienen a ser como 7 mil soles 7 mil soles mensuales pero corresponde a hermano Silva a grupo 5 a William Luna a Manolo Galván y a Marco Tito Rojas de Estados Unidos Willy Rivera hermanos Jai Pen grupo Guinda diferentes grupos de cumbia Rosy War colección de las mejores baladas del país canciones donde están Domenico Moduño donde están Luisito Aguilé Homero Giro de Puerto Rico diferentes canciones y más discos y más discos y más discos la orquesta Candela la orquesta Mangú que son canciones que seguramente la gente no ubica Armando Macé como cantante porque lo que soy yo es un autor y compositor y por eso soy presidente pero la gente señala con el dedo y dice no merece ganar 7 mil soles mensuales por tantas canciones por tener canciones que ojo están en el primer lugar en el rating porque Abday tiene una medición mensual exacta en esta empresa que se llama Dial y como dice el IVOPE de la congresista Alcorta sí este es el IVOPE de Abday donde aquí se señalan cuáles son las canciones que suenan mes a mes en cada país las 24 horas del día y en base a eso Abday paga y aquí en la segunda hoja de miles y miles de canciones está una canción de este humilde servidor te prometo olvidarte del grupo 5 y más abajo está esta vez me enamoré de agua marina y entonces la gente dice ¿por qué Armando Macé va a cobrar 7 mil soles mensuales porque tengo la suerte de escribir canciones para los mejores grupos del país? sin embargo yo preguntaría que busquen en esta lista aquellos autores que reclaman y que pueden ser buenos autores pero lamentablemente es el público el que decida qué canción consume y qué no y yo reto a esas personas que ubiquen aunque sea en el puesto 50 de estos de estos rankings y contesté inmediatamente a Indecopy bajo esa prerrogativa del artículo 807 los montos que había cobrado las canciones que he escrito para muchos colegas últimamente y siempre y además entregué los montos de algunas de las canciones que se han generado y aquí por ejemplo vemos que solamente Grupo 5 Agua Marina Grupo América Orquesta Candela Hermanos de Yipén Mangú William Luna y Javier Castañón por citar algunos solamente esos grupos por sus actuaciones recaudaron 3 millones 900 mil entonces si esos grupos solamente por sus actuaciones generaron 3 millones 900 mil qué hace qué imposibilita que pueda ganar en un momento de gloria porque no es así toda la vida que pueda tener 7 mil soles mensuales también también me preguntaron sobre la editora y le hice ver que esa era una información malintencionada tergiversada porque hacían ver como que la editora es algo malo como que era un dinero oculto que estaba llevando a través de mi esposa y no se dice que eso fue aprobado revisado por Indecopy también también me preguntaron sobre las radios compradas y Abday ha entregado un alto así de fotocopias de todos los meses y todas las canciones que se difunden en las 13 radioemisoras de Abday y desde ya les voy adelantando que no existe ninguna inclinación ningún favoritismo sino que muchas veces somos prejuiciosos y adelantamos opinión también me preguntaron por los los pagos de Abday bueno yo hice ya a los a los 50 años de edad que ya había estudiado bastante entre médico medicina y propiedad intelectual tendría que ser loco para los 50 años seguir estudiando con el estrés que significa un ritmo de estudios como Centrum pero por qué lo hice estimados congresistas lo hice por el intento de colaborar mejor de equivocarme menos de crecer y a qué dediqué la tesis la tesis la dediqué al planeamiento estratégico de la industria de la música en el Perú y este plan estratégico que ha sido evaluado por diferentes profesionales la he enviado al Ministerio de Cultura a algunos amigos congresistas al Indecopi tratando de ver las verdaderas oportunidades que tenemos en el país este estudio este estudio que yo busco que permita que el país crezca hoy día se sataniza y por qué porque me paga Abday una parte de la maestría se habla de 17 mil dólares me pagaron 12 mil dólares pero Abday es una sociedad privada no saqué el dinero de un cajón fue un acto del consejo del consejo directivo pero no se dice que es una política de Abday capacitar a su gente y aquí están los montos que se han pagado a otros profesionales 68 mil 363 soles en el 2008 70 mil 70 mil en el 2009 64 mil en el 2010 porque obviamente contratar a un profesional que tenga una o dos maestrías no va a venir a trabajar a Abday por 5 mil soles y 7 mil soles y entonces mi labor fue de un head hunter que pueda que pueda captar a talentos a bajo precio para que nos ayuden a levantar esta Abday esta Abday que tenía 7 millones de soles menos en el 99 y hoy día sobrepasa los 62 millones no se dice que Abday es una sociedad hizo no se dice que Abday ha sido auditada por la CISAC pero ha sido auditada porque Abday lo ha solicitado de parte Abday ha levantado la mano en Dublín en la última asamblea ha dicho señores CISAC nosotros necesitamos que ustedes nos auditen no se dice que nosotros hemos el año pasado le tocamos la puerta a Price Waterhouse para que nos audite y lamentablemente nos dijeron no tenemos tiempo y este año hemos vuelto a tocar la puerta a Price Waterhouse y creo que no vamos a dudar de Price Waterhouse también el día el día de ayer llegó Indecopy y retiro y retiro las palabras ligeras que he podido tener llegó Indecopy dentro de sus facultades y dentro de esas facultades también está la de Abday y oponerse sabemos que hay una multa de uno o cincuenta UIT de multas y te opones y eso iba a prorrogar la investigación Abday podría como se dice en esta mesa pagar los cincuenta UIT nosotros no solamente accedimos inmediatamente a dar las facilidades sino en un extremo de confianza de transparencia a pesar que soy abogado y sé que para levantar mi secreto de la documentación es necesario una orden judicial ordené inmediatamente al Indecopy que podía acceder a mi correo como está en esta acta y que entrego también también entrego gracias y también acá está los montos que Abday también se habló de la de la fundación y que Abday estaba y que Armando Macé estaba en la fundación y estaba en Abday cuando aquí entrego el documento donde se demuestra que yo renuncié a la fundación hace más de un año porque justamente entendía que si bien es cierto la asamblea general me encarga cosas para que puedan hacer porque esperamos que así como hay una fundación en Chile una fundación en España una fundación en Brasil Abday también pudiese tener esa fundación y se hizo con el mejor de los ánimos por favor hemos entregado todas y cada una de las peticiones de Abday otra cosa que se satanizó y se dijo porque simplemente el periodista Cifuentes llama por teléfono a la oficina del señor Cabello y le pregunta ¿allí funciona Abday? y le responden que sí e inmediatamente dieron rienda suelta a su imaginación y dijeron ¿no ves? allí funciona Abday en los mismos negocios que el concuñado y no es así Abday tiene contrato con 15 service cada service está obligado a poder en la oficina está obligado a que todos los equipos de cómputos tengan software originales y no piratas que tengan abogados que tengan buena presencia que tengan inmobiliario y además tienen que dejar una garantía de no menos en este caso de 60 mil soles para evitar actos de deshonestidad y sin embargo se lanzó libremente la opinión de que Abday funcionaba en estas oficinas cuando es al revés el señor Cabello como cualquier persona del mundo tiene 4 o 5 empresas dentro de ese domicilio y una de ellas lógicamente por el contrato que tiene es la de Abday entrego también estos documentos que son copia ya del ingreso a Indecopy no son no son documentos que yo estoy mostrando para salir del paso sino son documentos que están bajo una norma que todos conocemos que es el 807 existen músicos que reclaman y entiendo que el derecho de autor es algo complicado voy a poner un solo ejemplo porque nos está acompañando acá el señor Pelo Madueño quien he tenido la satisfacción que ha sido músico mío hace muchos años excelente músico y gran talento nacional y Pelo Madueño pertenece a la sociedad de SGAE no pertenece a Abday y si ustedes ven en las memorias van a ver que Abday en todo este tiempo le ha mandado más de 5 millones de soles de España que es a la sociedad donde el señor Pelo Madueño pertenece pero además reclama los derechos aquí en el Perú pero yo tengo por citar dos cartas firmadas por él donde él renuncia a los derechos en Perú porque cuando él hace sus conciertos en Lima no quiere que Abdayo moleste es todo su derecho va en contra de un contrato que él tiene con España porque obviamente cuando él deja las obras en España entonces él ya deja de ser si bien es cierto el dueño deja de ser la persona que puede administrar esos derechos porque ya se le dio España y España entonces tiene una relación directa con Perú pero él presenta sus cartas y dice no, no me cobren y si él expresamente en estas cartas del 22 de febrero del 2012 del 2013 con su firma y también en la del 18 de abril del 2012 no entiendo cómo pretende que Abdayo le pague y así hay muchas cosas que son difíciles de explicar en la prensa el periodista busca la noticia no se preocupa saber si tienes la razón o no tienes la razón nosotros no tenemos ninguna oposición señores congresistas de que se tome todas las medidas para que una sociedad de gestión colectiva cada día sea sea más honesta más más prueba más activa nadie de eso se opone a Abdayo porque me estarían diciendo entonces que la señora Alicia Maguiña que es la presidenta del consejo consultivo también es corrupta o que el señor Jaime Morira de los Chapis que ha paseado por Australia por Asia por Europa con su con su chicha peruana también es corrupto y entonces todos somos corruptos porque nadie se detiene a investigar un poquito más y nosotros qué gozosos seríamos de que una comisión de ustedes nos visite a Abdayo y conozcan entre comillas el monstruo por dentro antes de adelantar juicios de opinión nosotros estaríamos muy contentos que los padres de la patria que hoy día nos escuchan y que hoy día entendemos que con la mejor intención quieren dar soluciones eso es a lo que aplaudimos en esos balcones están llenos de autores llenos de autores de cumbia de rock de salsa de balada de guayno todos están allí es que entonces los autores son interdictos somos tarados somos brutos para votar por una cabella de delincuentes que todos los días se llevan la plata es eso es eso común finalmente para ponernos a disposición de todos ustedes esta tesis que ojalá alguien pudiese por amor a Dios darle una leída van a dar se cuenta de las cosas que proponemos y todas van en el mismo sentido de las que ustedes plantean yo no solamente soy el presidente el ejecutivo de Abday soy el vicepresidente de toda América Latina entenderán que ese cargo no me lo han regalado entenderán que yo podré entonces engatusar como un flautista de Hamelin a mis autores peruanos pero también podré engatusar al argentino al brasilero al mexicano tengo esa magia de convencer a todos y lo que yo propongo por ejemplo en toda América Latina es que toda América Latina sea fiscalizada por Price Waterhouse todas para tener economía de escala para tener mejor coordinación para ser más transparentes yo si estoy de acuerdo yo si estoy de acuerdo en que se pongan políticas más serias reconozco que pueden haber exabruptos que pueden haber abusos porque las instituciones están conformadas por seres humanos y los humanos tenemos errores pero no por eso no porque el Vaticano tiene un padre que se descarrila o la policía o que el Ministerio de Salud vamos a pensar que toda la institución es maligna yo a nombre de todos los autores que represento a la institución y pido a ustedes que por favor se respete la institucionalidad este país está como está en parte porque no hay institucionalidad quieran como quieran Abday es una entidad que tiene 62 años de vida es una institución que vota y para terminar me están diciendo te estás entornillando en el poder ¿por qué? porque el reglamento de elecciones dice lo siguiente primero el consejo directivo debe estar necesariamente conformado por un miembro de cada género musical para evitar justamente las argollas porque cuando yo ingresé como presidente de Abday todos eran criollos y todos eran tropicales los vernaculares que están ahí arriba no tenían quien los represente los alceros tampoco los románticos tampoco y los roqueros menos y entonces establecimos que exista una representatriz como hay aquí en el Congreso ¿qué más pedimos? pedimos que ningún autor pueda deber plata para postular ¿y por qué hicimos eso? porque cuando la Junta Administrativa anterior conformada por el maestro Juan Mosto por Polo Campos por Elberto Cuestas y Chávez Marlober y que fueron sí por el Ministerio Público encontrados culpables de fraude en la Administración de Personas Jurídicas entre los cuatro se habían prestado más de un millón y medio de soles en el 99 y por eso con José Cajarillo dijimos nunca más y el que quiere perpetuarse en la institución tiene que pagar sus deudas y es por eso que en Abday es una exigencia no deberle un solo centavo a Abday tres meses antes ¿qué más? pedimos que exista una capacitación una capacitación pero no una capacitación en el examen lo va a tomar Armando Maceo José Cajarillo para jaldarnos a todo el mundo y nosotros seguir siendo los reyes no es una capacitación básica que lo da la OMPI y la CISAC en forma gratuita basta ingresar ingresar por internet estudias te dan el examen y a los tres meses si has aprobado o no te dan tu constancia porque queridos congresistas no podemos darle el manejo de una institución que tiene 62 millones de recaudación y que es el dinero de todos los peruanos para que vengan a experimentar entenderán que eso no es posible y el otro requisito es que no haya sido sancionado no por el consejo directivo no por el comité de vigilancia no por el consejo consultivo sino por toda la asamblea general antes de que ustedes tomen tomen decisiones que puedan afectar realmente porque yo veo mucha mucha emoción veo mucho deseo de hacer las cosas bien créanme que nosotros también queremos eso que no hay que romper necesariamente la pared para pasar del otro lado nosotros no hemos logrado todos estos adelantos estos crecimientos porque somos ladrones o porque somos brutos este crecimiento que solamente le corresponde a los autores y compositores y a las directivas que hemos tenido quiere seguir creciendo ojo que en esta misma memoria hago un extracto un benchmarking que hago en la tesis y ustedes pueden ver que mientras que por ejemplo Brasil o perdón España pueden ustedes verificar ahí el benchmarking que hago recauda 13.2 dólares por habitante y mientras que Argentina 4.2 y mientras que Uruguay 2.2 y mientras que Chile 1.6 dólares por habitante en el Perú a duras penas estamos recién en 0.64 dólares por habitante pero claro si aquí hay que poner excepciones que no paguen los matrimonios me parece perfecto que no paguen los matrimonios nosotros no somos brutos aplaudir vamos a aplaudir eso pero entonces que paguen los que tienen que pagar entonces que no sea ustedes saben cuánto paga Panamericana Radio por cada ocasión que pasa paga 0.05 centavos de sol es decir cada vez que Panamericana pone un disco de cualquier artista ese autor por esa tocada no tiene ni para comprar medio pan entonces estimados padres de la patria ustedes están acá para qué para hacer justicia están para qué están acá para ver la realidad de un país gente que puede empujar al país del crecimiento hay un estudio importantísimo que también menciona en esta tesis que es la música en México aporta el 2.4% al PBI de México 2.4% es una burrada de plata y saben cuánto tenemos en el Perú 0.091 y con esto termino gracias presidente una cuestión de orden por favor presidente una cuestión de orden si los señores no hacen silencio voy a pedir que desalojen la sala por favor presidente una cuestión de orden por favor congresista Juan José sí de acuerdo de reglamento informamos a los señores que nos visitan deben guardar la calma cuando yo terminé mi intervención hubo unas personas que quisieron también dar una muestra de aprobación y personalmente y otros congresistas les pedimos que guarden silencio y las formas nos encontramos en el Congreso de la República de forma y de manera señora presidenta yo creo que a través suyo deben enterarse que si vuelven a hacer lo mismo vamos a tener que solicitar el desalojo de la sala y no van a continuar con el resto de la sesión gracias congresista Juan José Díaz Díaz sí invitamos a los amigos que nos acompañan a guardar postura porque de lo contrario tendremos que desalojar la sala así lo estipula el reglamento del Congreso de la República damos la palabra al congresista Juan José Díaz Díaz para que empiece su intervención gracias señora presidenta básicamente unas observaciones en todo caso las cuestiones que tienen que ver ya con el poder público se les hemos dado ya directamente al Indecopio si es el Indecopio en todo caso la autoridad que tendrá que dar a este Congreso los resultados de su investigación las denuncias son serias yo creo que todos los programas nos estamos exigiendo respuestas porque como bien lo ha dicho nuestro invitado se trata del dinero de todos los peruanos y esa es la razón por la cual el señor Macé ha sido invitado a participar en esta sesión en este sentido si me permiten comenzar una pregunta él dijo que y abro comillas el que quiere perpetuarse en el poder no debe tener deuda yo le quisiera preguntar si él quiere perpetuarse en el poder de repente por eso hasta el día eso me llamó muchísimo la atención señora presidenta no sé si inconscientemente surgió por ahí algún pensamiento yo quisiera además de eso presidente preguntarle lo siguiente él señala a cuántos autores lo voy a preguntar en todo caso a cuántos autores ha convencido con su magia utilizando sus palabras para que lo elijan como la cabeza del ABDAI yo quisiera preguntar en ese sentido cuántos afiliados actualmente tiene el ABDAI hasta este día y de todos esos afiliados de todo su universo cuántos han votado por él para saber en todo caso con datos objetivos si es que algo está fallando de repente en el mecanismo de elección también quisiera preguntarle al señor invitado señor Macé cuánto es lo que gana esto es un tema tomando en cuenta que es dinero de todos los puranos como él ha dicho es importante transparentar esta información quisiera saber además qué otras ayudas ha tenido de parte del ABDAI ya que una maestría por 17 mil dólares no es nada despreciable en todo caso yo quisiera que nos aclare todavía de todas maneras este tema y si ha sido la única ayuda cuenta con algún vehículo del ABDAI le pagan viáticos combustible es un tema que tenemos que saber se ha quejado que Radio Panamericana me parece paga 0.05 soles nuevo sol por cada canción habría que hacer un cálculo con los asesores de repente en un minuto yo mismo lo hago de repente cuántas canciones se hubiera podido pagar con los 17 mil dólares que se le habría pagado por la maestría es un tema que quisiera señora presidenta nos aclare porque repito y usando sus palabras el dinero que recaude el ABDAI es dinero de todos los peruanos yo voy a hacer el mismo pedido señora presidenta perdón el dinero es pagado por todos los peruanos para que llegue a los compositores por supuesto porque el dinero nos lo cobran a todos los peruanos señora presidenta y le voy a pedir nuevamente ahora sí señora presidenta si a través de la seguridad del congreso que imagino está en sus lugares puede ayudarnos a mantener el orden caso contrario le voy a plantear ahora sí de manera formal el desalojo de la sala si me permite le pido a usted ponga el orden antes de poder continuar pedimos a los amigos de seguridad que estén alertas porque una más y se puede desalojar la sala así que invitamos a nuestros amigos que mantengan la postura por favor la congresista perdón continúe con la palabra señor Juan José Díaz le agradezco señora presidenta acá no estamos por si acaso en una barra brava acá el que hace Mabuya no es el que tiene la razón estamos haciendo preguntas objetivas y requerimos preguntas respuestas perdón igualmente claras con eso termino señora presidenta muy amable esperando la respuesta del invitado gracias congresista Díaz Dios el congresista Zenaida Tait tiene la palabra perdón Zenaida Cecilia Tait perdón perdón nos hemos puesto gracias presidenta si somos padres de la patria elegidos por todos los peruanos y en consecuencia por ellos también que pagan vamos a hacer la fiscalización correspondiente presidenta porque creo que él está el doctor Macé muy dispuesto a que lo investiguen y eso es bueno él ha dicho claramente que las puertas están abiertas del ABDAI felicitarlo por todos los logros que ha obtenido de encontrar una casa en menos y tener el éxito monetario que tiene ahora ha traído a todos los actores y compositores que reciben los ingresos pero eso no significa que no vamos a hacer las preguntas por el cual ha sido invitado no vamos a desconocer los méritos que ha logrado ABDAI vamos a aclarar el primer punto pero ha habido cuestionamientos sobre el consejo directivo que los reglamentos han sido diseñados por el doctor para pedir prohibidos firmados por los 8 mil socios será bueno que lo que lo que respondan y ha entregado préstamos premios ya lo ha dicho pero no ha sido muy claro cuántas empresas propias tiene no cree que hay conflicto de intereses yo tengo mi empresa y prácticamente obligo a la otra persona que utilice mi empresa porque si no no estoy no les pago o si está en el número uno del ranking y eso al contrario yo voy a escuchar su música pero cuáles sobre qué contratos hace con algunos conjuntos para que su música sea escuchada obviamente porque cuál es el tenor y cómo lo como lo logra porque si fuera así también los otros compositores tuvieran la misma oportunidad cómo ha logrado que su música se escuche y esté en número uno yo también quisiera saber porque si no que dé la receta para que los otros compositores también sigan ese mismo camino porque con todos los doctorados y estudios que ha tenido y ha logrado el éxito tendría que hacer el éxito para todos el traunizac es un sello discográfico quisiera saber si le pertenece el fonoletsac también si le pertenece ha comprado propiedades quisiera saber cuáles en qué situación se encuentra las compras de radio que no por eso es que el indecopi lo ha sancionado dicen que han hecho por compra directa y han hecho un concurso público de licitaciones dudosas quisiera saber si hay testaferros que ya le hemos preguntado al indecopi pero por qué tener dinero sin planillas esa es mi mayor preocupación y qué hacen con ese 33% que no tiene dueño han hecho un contrato con la municipalidad con varias municipalidades si tiene el contrato porque si no le haremos pedir a las diferentes municipalidades donde han puesto en el TUPAC para que antes de darle la aprobación tienen que presentar el permiso del ABDAI si una interrupción me pide el congresista congresista Díaz tiene la palabra muchas gracias presidente gracias congresista en efecto ese es un tema que tiene que ser estudiado por esta comisión de ninguna manera puede seguir generando dudas y hemos hecho que en todo caso el jefe de la oficina de derecho de protección al autor si no me equivoco informe y nos deje claro a todos los peruanos que el ABDAIC no tiene facultades coactivas repito no tiene facultades coactivas no son funcionarios públicos y por lo tanto no nos pueden intimidar a los peruanos si algo se les debe tendrán que ir mediante la vía judicial o administrativa pero de ninguna manera pueden seguir con los abusos que lamentablemente se vienen denunciando a nivel nacional muchas gracias congresista las denuncias son sobre la legalidad de las instituciones quería darle ese alcance cuánto ha declarado como impuestos en los años como presidente del ABDAIC usted ha dicho que gana más o menos 7 mil por regalías cuánto gana como presidente y si lo ha declarado y si ha pagado los impuestos y los bienes del ABDAIC cuántos y cuáles son alguno fue suyo antes o lo es ahora gracias presidente gracias congresista Cecilia Taí damos el uso de la palabra al congresista Luis Galarreta gracias presidenta la verdad breve porque no 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 escuchado levantar las los cuestionamientos son los temas materias de observación que para lo cual se le invitó al señor Masé lo que sí aclarar algo tenemos varios autores compositores gente de mucho prestigio la música que está aquí el señor Masé bien lo ha dicho si hay alguien en el ministerio de salud no es todo el ministerio de salud si hay alguien en la policía no es toda la policía no estamos cuestionando a ninguno de los autores ni los que la señora Alicia Maguiña nada nadie ha tocado ni ha dicho que ninguno de ellos sea ni corrupto ni nada ni siquiera que se parezca a eso hay un cuestionamiento a la persona del señor Masé que ha tenido una acción de un órgano público que es Indecopi a intervenir pero no escuchó nada sobre el estatuto que permite la permanencia indefinida no escuchó nada sobre socios privilegiados en el estatuto sobre conflicto metodología de reparto hace unos minutos estaba el señor de Indecopi diciendo que ellos no avalan sobre la forma de cómo usan esta metodología porque me sorprende y veía que a algunas personas también les sorprendan que cantantes tan famosos ganen bastante menos dice el mercado pero el mercado uno lo mira pues se lo percibe claro pero si hay una metodología donde radios amigos suena más veces otro tipo de otros cantantes sino los que el mercado entonces todo eso tiene que ser no sé si lo ha editado la única pregunta que le haría porque como no ha respondido en la primera oportunidad todos los temas vamos a revisar los documentos que ha dejado es quién ha auditado esa forma de distribución esa forma de esa estructura que han armado para que sirva para la distribución de las regalías porque Indecopi ha hecho que ellos no o sea si hay una distribución que está establecida en un procedimiento quién ha auditado y quién ha sugerido o quién perdón quién ha certificado que esa es la forma equitativa no va a ser igual sino pero esa es la forma que corresponde dónde está la audición dónde quién ha hecho la auditoría quién le ha dado ese sello respaldo a mí me parece que ese es uno de los temas principales esa distribución la cual hoy día cuestiona a muchas personas quién ha dicho que esa es la manera transparente abierta además exacta porque claro si lo hacen las mismas personas es complicado así que Presidenta por lo bueno bueno igual espero que pidan la transcripción para poder tener la información que ha dejado el señor Macell y por otro señor presidente le pediría que pida usted la persona que autorizado las visitas a este hemiciclo el día de hoy porque la visita viene por autorización de ahí normalmente primera vez que veo por eso que digo a mí me va quedando claro algunas cosas barra para una presentación de una comisión y me imagino que tiene que haberse un parlamentario el que ha autorizado que ingrese el número de cantidad de personas que ha ingresado y si quiero que usted me informe qué parlamentarios porque yo me imagino que también debe tener algunos parlamentarios que con todo derecho pueden opinar diferente pero en general presidente esos son los temas que yo pensé que se iban a levantar o resolver y tampoco no es un tema entre el señor Masen y el señor Madueño porque no se trata de hablar de otras personas que estén aquí salvo que también tengan derecho a después replicarle sus opiniones gracias congresista Galarreta tiene la palabra la congresista Luciana León gracias presidenta si algunas algunas preguntas también que han quedado que han quedado en el aire en primer lugar por ejemplo nos informaba el representante de Indecopy que Abdaic no puede cobrar por canciones de artistas que no estén en su asociación o repertorio porque entonces han estado cobrando regalías y derechos en los conciertos de Miss Rossi que es una conocida cantautor infantil al menos así ella lo denunció en todo caso si no es así también aclararlo después usted ha señalado que Abdaic presta dinero a los asociados esto haría pensar que Abdaic funciona como si fuese una entidad financiera de hecho recuerdo que en alguna época señora presidenta se estuvo dando la posibilidad que el congreso preste dinero a algunos congresistas y eso es un acto que no le corresponde al congreso en la república eso pasó si no mal recuerdo en el congreso pasado y se eliminó se tachó ese tipo de facultades o de posibilidades por parte del congreso porque eso no es tarea del congreso si bien es cierto uno quería comprarse un vehículo no tenía los recursos y pedía un préstamo para hacerlo el congreso no tenía por qué hacerlo no tenía ni por qué avalarte ni darte el crédito ni nada entonces Abdaic siendo una asociación sin fines de lucro no obviamente tampoco puede funcionar como una entidad financiera puede ser que esto lo realicen con buena intención pero cuál es la base legal o sustento para actuar como una entidad de esta naturaleza si usted como lo dice la ley de derecho de autor son una asociación sin fines de lucro y por tanto no pueden obviamente realizar este tipo de actividades eso lo digo como una lección aprendida de lo que sucedió en algún momento en el congreso yo creo que luego de todos estos destapes que se están dando y que usted está mencionando señor Armando Macé con algunos que son ciertas algunas no tan ciertas algunas muy falsas yo creo que lo que sirve es para que pueda aclarar todo esto y pues este sobre todo ser muy tajante y muy abierto en la posibilidad de que está dispuesto a que se haga toda la investigación que corresponda y si es que usted ha solicitado que ingrese Pricewaterhouse pues denos entreguenos a todos los miembros bueno yo no soy miembro pero todos los interesados este documento donde usted solicita o Pricewaterhouse ya está haciendo una auditoría un due diligence dentro de su asociación porque eso va a ayudar a transparentar mucho pero definitivamente hay una queja hay una queja permanente no sólo de lo que se está denunciando que como usted dice ya se usted lo ha aclarado que no es cierto que sí es cierto si los familiares o no hay un hay un malestar permanente que hay cobros excesivos de eventos que no se deberían de cobrar bautizos matrimonios etcétera segundo sobre todo si esto es en una casa segundo que hay muchos artistas que se quejan que no reciben sus regalías hay muchos artistas que se quejan de esto entonces qué es lo que se está haciendo para que esto pare puede ser que algunos sí reciban pero no la totalidad y por eso prefieren no recibir las regalías de este de esta institución y prefieren recibir las regalías de repente de España tengo entendido que Amarco también tiene una posición distinta y prefería no asociarse y quisiéramos saber qué es lo que está sucediendo en ese sentido porque hay un rum que se escucha que muchos autores y compositores no se sienten contentos o no se sienten bien representados entonces eso es lo que yo creo que también debería de luchar en poder calmar o lograr aclarar y en diferentes páginas también ha aparecido un comunicado de APDAIC sobre el pago de regalías con fecha 14 de octubre de 2013 el punto 2 de este comunicado señala que ni APDAIC ni ninguna otra sociedad que gestione derechos de autor tiene la misión de distribuir equitativamente los recursos recaudados entre todos sus asociados este comunicado se contrapone a la ley de derechos de autor donde la norma establece que las entidades de gestión deben aplicar sistema de distribución real bajo el principio del reparto equitativo entonces reconoce que este comunicado es de su autoría del consejo de APDAIC y cuál sería entonces esta porque vemos que aquí hay una incongruencia o es algo que nosotros no estamos entendiendo y quisiéramos que nos lo pueda explicar y otra de las denuncias formuladas también tiene que ver con las categorías de socios que existen dentro de APDAIC y su relación con el reparto de utilidades como le digo los socios principales son 27 y los vitalicios son 17 además hay 94 socios activos entre estas categorías entre estas tres categorías de socios se repartirían casi el 84% de las regalías de APDAIC los socios menores los pre o pre activos que tienen menos derechos son los que menos montos reciben que mecanismos de protección existen para ellos entonces eso también sería interesante y finalmente y esto por más que yo tenga mucho aprecio a todos los miembros de la asociación de autores y de compositores creo que es importante para la institución que que se aclare todo esto que todo esto se puede esclarecer y cuanto antes y si en algún momento usted dice si mientras duran las investigaciones yo doy un paso al costado para que no vayan a ver o no se vaya a pensar que yo voy a ingerir o voy a interferir en algo pues sería lo ideal piénselo evalúelo porque yo lo yo lo sugiero toda vez que en este tipo de casos si es que hay tantos cuestionamientos pues lo mejor es salir y dar la cara y también responder con la verdad pero si es que esto está mellando a una institución que forma y conforma a todos los autores y a todos los compositores no está bien que ellos tampoco se vean perjudicados al menos hablo también en función de lo que sucede acá dentro del congreso un congresista por ejemplo ha tenido un acto que se sospecha que es irregular entonces se le pide que se separe por cierto tiempo mientras duran las investigaciones es algo que lo someto a su consideración con todo respeto para que se pueda lograr ir al fondo y aclarar cuanto antes y poder resolver y que el nombre de Abdaic esté por lo alto y siempre cumpliendo la tarea que es la defensa de nuestros autores nuestros compositores que sean cada vez más y eso sí como yo he saludado cuando usted abría cada una de las salas en distintas zonas de Lima porque creo que eso sí sirve la descentralización de Abdaic para poder hacer que más autores y compositores surjan o si ya existen pues tengan un espacio para grabar para este para poder encontrarse y que sea una cuna de talentos pero que esto no sea una argolla que esto no se vea como una argolla que esta sea para todos aquellos que tienen que tienen bueno este don esta capacidad de interpretar de cantar etcétera eso es lo que tengo que informar y y ah sí hay una hay una pregunta de verdad que se me que se me olvidaba respecto hacia Abdaic tiene una política de convenios con algunas o varias entidades privadas para difundir por ejemplo con algún centro comercial o con algún supermercado entonces si firma convenios para difundir la música de determinados artistas eso también es importante porque es una de las denuncias que hemos estado recibiendo y que quisiéramos se aclare gracias presidenta gracias congresista Susana esto Luciana León es por la continuidad de la de la de la comisión lo intenso el congresista Hugo Carrillo tiene la palabra presidenta yo creo que como ocurre en muchos estamentos de nuestra república acá también tenemos un problema de comunicación creo que hay un una absoluta necesidad y en ese sentido fuera ya de las recomendaciones que seguramente se van a emitir presidenta yo me permito solicitar a Abdaic mejorar los instrumentos de comunicación esta es una entidad que agrupa precisamente a los autores y compositores y creo que tenemos a los mejores elementos como para contribuir incluso en el país a mejorar los instrumentos de comunicación presidenta yo creo que hay en el país una suerte de autismo intercultural pero también hay una suerte de autismo interinstitucional entonces no nos oímos no nos escuchamos y hoy mismo entre otras cosas yo por ejemplo he entendido que el reparto de de las utilidades o las regalías es más o menos a cada cual según su cosecha ¿cierto? hay asociados los asociados son mil pero evidentemente quienes van a recibir mejores dividendos son aquellos que tienen sus canciones sus interpretaciones en el mayor tiempo posible este en y en las empresas en las entidades que mejor pagan ¿no? porque ya se ha señalado que algunas pagan más que otras entonces no necesariamente tengo que seguramente tener en el caso de se señala por ejemplo Panamericana paga 0.5 o sea digamos que yo tengo en Panamericana mis mejores canciones pero en las que mejor pagan no las tengo por tanto no voy a recibir el mismo el mismo monto creo que ese tema de comunicación es absolutamente imprescindible porque para quienes no conocemos el tema podría pensarse que esto es una suerte de cooperativa y mucho más con mucha más razón ¿no es cierto? vamos a pensar que es una suerte de cooperativa porque también Abday da créditos da una suerte de ayuda a sus asociados y con mucha mayor razón vamos a someternos a confusión cuando el señor Macé nos dice por ejemplo que para las elecciones lo que hacemos para evitar la reelección permanente es que que no hayan deudas ¿y de qué son las deudas? de los préstamos o sea hay una confusión en el carácter que tiene la institución entonces yo creo que sí tenemos que revisar si efectivamente Abday es una entidad supervisada por la superintendencia nacional de banca etcétera etcétera porque eso tendría que si es una cooperativa tendría que más o menos estar en ese marco y si no creo que hay que revisar ¿cierto? porque eso puede suponer confusiones y puede suponer además que quienes están inscritos y no tengan los mismos los mismos recursos no reciban los mismos recursos que los otros puedan reclamar es decir si no hay esa información en los mismos asociados creo que podemos estar absolutamente confundidos y en el mismo sentido a mí me preocupa sí la absoluta institucionalidad de Abday entonces me parece que igual yo invito a que se revise por ejemplo la situación del voto calificado no soy yo quien tiene que decirlo pero me parece que si hay un voto calificado y hay ciudadanos cuyo voto vale 5 y hay ciudadanos cuyo voto vale 1 digamos yo los invito a revisar porque eso tiene que ver con la institucionalidad porque si no nos quedamos solamente con los muy antiguos que tienen efectivamente esos 5 votos en relación con los otros cuyo voto apenas vale 1 no estoy muy bien informado de cómo funciona este voto calificado pero creo que un voto calificado si no está articulado a un proceso a un proceso institucional que permita una una acción promocional que permita una acción de largo de lotero puede generar problemas no estoy criticando por el momento pero puede ser este uno de los problemas que no permita una continuidad de la institucionalización porque podemos terminar dependiendo si esto continúa podemos terminar dependiendo efectivamente de una persona o de dos personas o de tres creo que eso yo invito a que se revise esa situación igualmente invitar al señor expositor que si las personas no tienen derecho a réplica creo que no es necesario mencionarlas no me parece adecuado además hablar de montos no me parece lo más adecuado gracias presidente gracias congresista Hugo Carrillo para finalizar con la rueda de preguntas tenemos al congresista Guión Reynaga Soto gracias presidenta presidenta hemos escuchado atento la intervención y definitivamente hay que reconocer si es cierto lo que señala en qué condiciones lo han recibido aunque años atrás es otra historia nada es absoluto en la vida todo es relativo o es distinto la coyuntura y las bondades propio de Abdai y los objetivos que viene haciendo el congresista Galarreta por su intermedio una interrupción tiene la interrupción congresista Galarreta solamente solamente para para el congresista Reynaga tome en cuenta que el decreto 822 justamente que permite toda esta recaudación es a partir también del 98 o sea que el marco legal que tenía antes la institución era diferente o sea que hay que mirar bien ese crecimiento por eso digo yo pensé que iban a explicar más el tema pero fíjese en qué momento entra la gestión y en qué momento tiene un marco legislativo distinto que le permite todo este ingreso continúe congresista Reynaga valga la apreciación creo es oportuna sin embargo igual la gerencia que se administra para poder tener el éxito en toda empresa muchas veces depende de quienes lo lideran o lo dirigen por otro lado presidenta yo quiero hacer apreciación de algunos comentarios o más que comentarios temas o artículos de periodistas como es el caso de Agencia Perú donde señala y esto me compete ya que Chabuca Granda es de mi región Apurímac en este caso Teresa Fuller es junto a sus hermanos heredera de los derechos sobre las composiciones reitero de Chabuca Granda una de las cantautoras peruanas más exitosas de la historia sin embargo Fuller asegura que la IDAI pocas veces cumple con entregar puntualmente los pagos por regalías que le corresponde también señala en este artículo de hecho la hija de la compositora de canciones como la flor de la canela indicó que la Abday muchas veces le paga con vales de consumo en la poería de Rockies te dan un vale o una parriada en Rockies y yo no sé siquiera dónde queda Rockies asevera no líneas más abajo señalan que estamos hablando de un promedio 260 soles mensual la denuncia que hace por otro lado también hay que el compositor de algunas de las canciones más populares del país como Negra Presuntuosa o el Tamalito de Andrés Soto quien ha sido declarado por el Estado como patrimonio cultura vivo del país 35 años como compositor y sin embargo vive de una manera precaria en el callao mientras sus derechos de autor se diluyen en el aspecto o también acá hay otra apreciación referente con el signo de interrogación dónde va el dinero Salim Vera y Toño Jaureguen ellos son integrantes de una banda muy conocida en el Perú Líbido hacen rock afirman que la única forma de asegurarse el cobro de sus derechos es que ellos mismos hagan el seguimiento de sus canciones y para terminar Presidenta ¿qué pasa de las músicas donde los compositores no se han inscrito a Abday? ¿ese dinero a dónde va? Gracias Presidenta Gracias 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 Para que responda a las preguntas formuladas por los congresistas se han hecho en esta perdón el congresista Francisco Cama tiene la palabra Buenas tardes señora Presidenta y también saludarle al señor Macé por su presencia y colegas de la Comisión simplemente en primer lugar para comentar en lo que se refiere a la organización de Abday y la modalidad de modalidad societaria si bien es cierto es una asociación sin fines de lucro tiene sus fines específicos ¿cuál es? ¿qué es lo que debe desempeñar? He escuchado hablar que es casi una modalidad del sistema cooperativismo una cosa es el sistema cooperativismo en la sociedad pero otra cosa es una asociación en ese sentido creo que es materia de análisis de que esta asociación podría reorientar para que pueda dar servicios de diferentes rubros como financieras servicios de comunicación en vista que ha adquirido incluso estaciones radiales más de 15 estaciones etcétera etcétera pero por otro lado también quisiéramos saber si bien es cierto el viceministro actual del transporte y comunicaciones ha tenido estrecha relación para otorgar las licencias correspondientes habiendo participado como directora ejecutiva de esta institución que en lo cual estaría digamos infringiendo algunas normas que no está permitido y por otro lado también se dice que por ejemplo en algunos puntos que no permite a un autor cantar sus propias canciones y antes no se inscribe allí entonces esto ameritaría que prácticamente una clara violación sobre la libertad de asociación y así bueno yo creo que luego que haber aclarado varios puntos y las preguntas de los congresistas seguramente esto va a tener que continuarse en su intervención y por lo tanto yo quisiera particularmente que nos aclare al respecto de esta sesión gracias presidenta agradecemos la intervención del congresista Francisco Camac y damos la palabra al señor Armando Masset para que pueda responder las preguntas que han hecho los congresistas aquí en la sesión gracias presidenta al congresista Camac le puedo confirmar que el señor Raúl Pérez Reyes no tiene nada que ver porque las radios que hoy día se están cuestionando fueron solicitadas por las personas tal como está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones antes de que él ingrese a ser ministro con respecto a lo que dice el congresista León y está recordando un evento del Vale de Pollos del año 2002 le puedo decir que en este año cada uno de los de los hijos de Chabuca Aranda han recibido 41 mil soles y como sé que me están grabando eso quede como una palabra que ustedes puedan constatar el Soto Andrés Soto autor del tamalito es un socio vitalicio y como socio vitalicio muy al margen de sus regalías percibe de Abday 500 soles mensuales en su casa suenen o no suenen sus canciones el socio Jauri acaba de recibir un premio musa importante que por lo menos es superior a los 50 mil soles por su trayectoria el por qué supuestamente Abday cobra canciones de otras personas este es un es un principio legal que se llama el principio de legitimación activa y que si bien es cierto no es fácil de entender es un principio que opera no solamente en la norma nacional sino en todas las normas de los países latinoamericanos por lo menos eso se da porque el estado peruano como garante de la administración de la música de todo el mundo en el Perú el estado peruano como garante otorga a Indecopy la facultad de dar autorización o no a una entidad que pueda demostrar fehacientemente que tenga la carga de la prueba a su favor es decir como Abday tiene contratos con 231 sociedades diferentes del mundo en el momento preciso que en algún sitio en un lugar público se está escuchando esa canción Indecopy reconoce o perdón la ley que es el artículo puntualmente del artículo 147 de la 822 puntualmente ese artículo le da la carga de la prueba a Abday porque Abday ha cumplido con tener esos contratos y puede demostrar que tiene las canciones de Francia España Bolivia Paraguay Sudáfrica Israel etcétera entonces en ese momento cuando una persona usa música si es que no quiere pagar lo único que tiene que hacer es decirle al señor Abday estas canciones las voy a usar yo son mías o son de Bach Beethoven Stravinsky o son yo que las he enviado a hacer por mi cuenta y riesgo y por lo tanto me pertenecen entonces señores Abday por favor no acercarse pero la ley le da la carga de la prueba y ese es un mito cuando se dice de que Abday cobra por obras que no le pertenecen Abday solamente cobra por su repertorio ahora dentro de todo eso yo no puedo negar que dentro de la cantidad de cobradores que pueden haber y que muchos de ellos son service y que son service porque en el año 2005 Indecupi fue el que impulsó este sistema para bajar los gastos de Abday y poder llegar al 30% y entonces por un lado si hacemos un mega culpa que esos casos se han dado cada día se dan menos esperamos que no se den más pero no es cierto que Abday le cobra a alguien por su música que no está inscrita Abday y eso es sumamente fácil de solucionar se hace todos los días en Abday es una cuestión de falta de información pero resumiendo basta y sobre que una persona natural o jurídica diga señores Abday este repertorio es mío ya sea porque yo soy el compositor porque el autor me lo ha vendido o porque es de dominio público y Abday no tiene por qué insistir en el cobro de esos usuarios vamos a pedir a nuestro invitado Armando Masset se ajuste a las preguntas que los parlamentarios le han hecho para ir terminando porque todavía tenemos dos invitados esto más a esta sesión y queremos que por favor todos queden satisfechos con la respuesta que usted les pueda dar el congresista Díaz Dios tiene la palabra sí en el mismo sentido presidente mi pedido el invitado ha comenzado por donde le ha dado su gana no es correcto ha comenzado por el final saltándose las preguntas en todo caso que de repente le son incómodas yo recuerdo a través de suyo presidente fue el primero que hice el uso de la palabra y básicamente le preguntaba cuántos son los afiliados actualmente pregunta muy sencilla que seguramente él tiene de todo ese universo afiliados cuánto votaron por él cuántos eligieron al señor Masset como cabeza Abday cuánto gana el señor como cabeza del Abday y le estoy preguntando de más que otras ayuditas ha recibido del Abday de manera personal como es evidentemente el pago entiendo de un porcentaje en todo caso una maestría que bordearía los 17 mil dólares entonces con ese pedido señora presidenta gracias congresista Díaz le damos la luce la palabra al señor Armando Masset ok si bien Abday tiene 8 mil autores en su seno eso no quiere decir que todos los autores tengan capacidades de cobranza porque Abday es una sociedad de gestión y solamente se puede gestionar lo que está en el mercado aproximadamente más de 7 mil canciones no tienen mayor movimiento y no tiene movimiento porque el mercado peruano no tiene cómo hacer para que estas obras se muevan las radios nuevamente no las impulsan la piratería es el 99% todas las casas discográficas se han ido del país y entonces es un imposible fáctico de que 8 mil autores tengan espacio para sonar y por lo tanto la gran mayoría no tiene ningún sonido los autores que recaudan una cifra digamos que va por encima de los de los 600 soles al año son aproximadamente 500 de allí como la ley no Abday sino la ley establece que exista un voto ponderado porque la votación va directamente a la productividad y eso no es una cuestión de Abday sino la ley lo establece así entonces existe diferentes tipos de puntuación 5 4 3 2 y 1 pero ojo eso solamente es para decidir cosas de una asamblea extraordinaria porque cuando es para efectos de votación todos los socios tienen un punto solamente un voto por persona contestando entonces al congresista de los 8 mil autores que aproximadamente tiene Abday 500 tienen una productividad mayor a 500 y de esos 500 las últimas elecciones votaron 272 personas la maestría que Abday cubrió para mis estudios no fue de 17 sino fue de 12 yo pagué los 5 mil 500 restantes y ya he contestado que eso es conforme a una política de una empresa que es privada con acuerdo de la asamblea general y colocada en el presupuesto anual respetando los topes que tiene el gasto y esa es la información con referencia puntualmente a lo que me dice la congresista Cecilia Tahid todos los reglamentos señor presidente perdóname disculpe la interrupción de esta forma el señor no sé si no está tomando nota de las preguntas que le hice ¿cuánto gana el señor Macé? es un tema que se está preguntando todos los peruanos porque es dinero de todos los peruanos en todo caso señor Macé a través de la presencia Abday no es una empresa privada es una asociación de gestión ya que ha llevado la maestría sería bueno que sepa diferenciar estas dos categorías jurídicas gracias presidente agradecemos al señor Macé tenga bien responder puntualmente la pregunta que le hace el congresista ok entre el 99 y el 2000 mi sueldo fue 0 soles entre el 2000 y el año 2011 mi sueldo fue 2 UIT y a partir del año 2012 mi sueldo es de 22 mil soles no ninguna de las otras ayudas los estudios de derecho en la universidad de la vega me las pagué con mi peculio contestando las preguntas de la curiosidad Cecilia antes de que pero entonces gracias presidente entonces podría aclarecer las regalías del ingreso generado por un grupo de orquestas por 3 millones cuántos temas son suyos porque el 10% de 3 millones es 300 mil entonces sería el 33% que es lo que gana y sus ingresos serían más o menos 100 mil una interrupción me pide el congresista congresista Díaz Dios si gracias presidente ya con eso termino tengo además otro compromiso pero para transparencia de todos los peruanos el señor gana de sueldo como cabeza de verdad hay 22 mil soles pero yendo a la pregunta de la congresista está ahí y cuánto recibe regalías de Abday continúe señor Armando Macé las regalías es un derecho de cada autor que tiene sus obras en el mercado y pueden modificarse año a año de acuerdo a la respuesta que esas tengan en la memoria de Abday ustedes pueden ver que los rubros de ingresos son diferentes por ejemplo hay regalías provenientes del extranjero hay regalías que son por conciertos otras por bailes otras por sincronización otras por redes digitales y entonces es una especie de bolsa como el juego de la bolsa donde hay algunos rubros donde pagan más que otro en el cuadro que usted está mencionando de los 3.900.000 yo estoy solamente estoy solamente anotando 7 de los grupos de los cuales yo compongo y esos 7 grupos generan al año han generado 3.900.000 soles así como hay años en que un autor puede cobrar una cantidad grande porque la canción le funciona puede pasar muchos años en que la canción no funciona pero en todo caso las regalías en México el presidente de México es Armando Manzanero y en Chile le fue Fernando Ubiérgo ¿perdón? le estoy contestando esto señor Armando el congresista puntualmente le pide que diga el monto el el último monto que que recaudé fue 98.000 soles en el año 2012 y todo eso obedece a un reglamento de distribución que ese reglamento de distribución está inscrito en Indecopy y que ese reglamento de distribución está certificado por el procedimiento ISO con referencia a las preguntas de la congresista Cecilia Taith no tengo nada que ver con Trauni no tengo que ver nada con Fonolefi yo tampoco no tengo ni yo ni Abday radios con testaferros los impuestos los pago puntualmente porque Abday nos descuenta y lo paga directamente a la SUNAT no tengo bienes de Abday que hayan sido míos o o viceversa el convenio con los municipios se da porque existe un artículo que es el 37 en la 822 donde hacen las autoridades solidarias responsables en caso autoricen el uso de música y después no se pague dentro de esta simplificación administrativa los municipios tienen a bien firmar estos convenios que hacen un trámite pacífico para el uso y el pago del derecho de autor el dinero sin planilla que también esté en la ley se da porque sería un imposible material o sería totalmente caro que una persona pueda ir a los miles de peluquerías sangucherías restaurantes pequeñas para saber qué tipo de música se está tocando Abday se somete a una legislación que señala puntualmente dónde y cuándo opera una excepción de música Abday se tiene que regir a la ley y si quiere modificar ese aspecto le corresponde al congreso elaborarlo consultando los tratados de Berna Roma PIC OMC OMPI que el estado peruano ha suscrito ¿Cómo no? Congresista Taip Entonces ¿cómo se hace la distribución de ese dinero si no se sabe a qué autores y consumidores pertenece? Si redistribuye ese monte de los que ya ha sido entregado Continúe señor Armando Mace Eso es muy sencillo y se hace en todos los países del mundo porque las canciones por ejemplo las radios están obligadas por la ley a entregarle a Abday la lista exacta de todas las canciones igual la televisión igual el cable igual los conciertos los mea conciertos que todos están obligados y así lo hacen con respecto a los bailes que son miles en todo el Perú todos los artistas están obligados a hacer una declaración jurada o también hacer una planilla cuando esto corresponde y entonces el 65% de toda la recaudación de Abday tiene nombre propio pero hay un 35% que es imposible porque en todo caso de querer hacerlo así elevaría muchísimo el costo de recaudación y es por eso que todas las sociedades del mundo Argentina Chile Brasil conocen lo que es el vuelco que es ese dinero que es sin planilla se reparte bajo parámetros que son claramente estipulados y así ese dinero puede ser pagado ¿por qué? porque la ley misma establece que Abday no puede quedarse con ningún dinero por más de un año y está obligado a repartir y ese reparto es imposible que yo pueda estar en un chifa apuntando canción por canción que toca en ese chifa o en una peluquería y entonces por una cuestión de economía la ley misma contempla esta posibilidad el pago por el dinero sin planilla no es un invento de Abday ni es algo que Abday establece sino es algo que está definitivamente dentro de la ley con respecto con respecto está en el artículo 153 con respecto al congresista Díaz Abday nunca ha dicho que tiene que tiene facultades coactivas nunca la ha tenido y tampoco nunca nunca lo ha mencionado nunca con respecto a las preguntas del congresista Galarreta el estatuto si bien es cierto es aprobado por la asamblea general es Indecopy quien los revisa y los puede aprobar o no aprobar no es que exista privilegio de socios la misma ley establece con claridad que el pago de ellos es directamente proporcional a lo que recauda y ese privilegio que puede pensarse que es si un socio es principal vitalicio fundador activo preactivo lo da la productividad y esos privilegios se dan porque la ley señala como en todo el mundo un 7% de la recaudación para atender fines socioculturales y es a través de solamente este porcentaje donde estos socios pueden recibir pensiones de los fundadores de los vitalicios de los principales y ahora los activos el reparto de dinero por lo tanto es necesariamente con respecto a la productividad Abday no puede ni debe ni podrá funcionar como una cooperativa con respecto a las preguntas de la congresista Lidana León para terminar los préstamos la congresista puede revisar el artículo 153 inciso A donde claramente la ley señala que deben estipularse los reglamentos de préstamos por lo tanto esto está en la ley y no es un invento de Abday tiene la palabra congresista Cecilia Taino si presidenta en la ley dice distribuir por laxos no superiores a un año las remuneraciones recaudadas con base a sus normas de reparto con la sola deducción de los gastos administrativos de su gestión es por ello que la Abday ha sacado en su estatuto esta forma de tener dinero sin planilla directo ellos han interpretado y han logrado poner en su estatuto exactamente dinero sin planilla directo anual pagado en diciembre como lo estipula por eso de ese dinero donde va hay una este dinero es lo que se tendría que investigar directamente con Indecopy y como ellos están dispuestos a ser investigados con mayor razón porque no me es claro presidenta yo puedo interpretar la ley a mi manera y sacar un estatuto como mejor me convenga y esto lo dice la ley y acá está el estatuto no lo estoy inventando gracias presidenta continúe señor Armando lo que pasa que la conocista Taís se está equivocando porque está leyendo un reglamento de distribución y no el estatuto hay un error ahí ha sido basado en lo que también ok yo creo que sería saludable para todos que se revise más para no incurrir en errores con la mejor voluntad pero el dinero sin planilla es algo que existe existirá y no podrá dejar de existir nunca porque es un imposible de que Abday pueda conocer qué canción se puede tocar en cada peluquería en cada bodega en cada karaoke eso es imposible costaría demasiado hacer la fiscalización si bien es cierto los mecanismos como tipo IVOPE nos pueden permitir conocer cable televisión radio internet las sincronizaciones los discos los conciertos los bailes siempre va a existir un lado un lado gris que va a ser imposible y eso tiene que ser repartido mediante sistemas que no sean arbitrarios finalmente Abday tiene convenios de Abday tiene convenios con diferentes entidades de de diferente índole índole como por ejemplo con Cedro con Teletón con Liga perdona del Cáncer donde generalmente cuando hay estos eventos Abday le hace un 50% de descuento a todas esas entidades y el saldo ya que el autor no puede quedarse sin cobrar Abday lo asume de sus gastos de imagen que le faculta el 7% que el artículo 153E le señala con esto no creo que se me haya no se ve equivocado nada he apuntado las preguntas de todos ordenadamente y espero haber concluido gracias gracias señor Armando Macet agradecemos la presencia del señor José Escajadillo Farro presidente de Abday y del señor Armando Macet Fernández presidente ejecutivo de Abday y los invitamos a retirarse del hemiciclo cuando ellos lo crean conveniente porque vamos a dar paso a nuestros siguientes invitados que son el señor Jorge Madueño y Felipe Escobar Buenas tardes señora presidenta señores congresistas bueno primero es un placer estar aquí gracias por permitirnos a los autores y compositores formar parte de este debate tan importante quiero saludar a todos mis compañeros autores y compositores que están aquí hoy día y felicitarlos por defender su derecho autoral felicitarlos por pertenecer a una sociedad de gestión y felicitarlos también por tener la suerte de recibir las realidades que ellos estiman les corresponden yo estoy aquí porque hay una gran cantidad de músicos de autores y compositores en todo el país que no reciben lo que les corresponde creo que si hemos llegado hasta aquí si esto está expuesto en el congreso es porque hay evidentes irregularidades que están quedando demostradas no solamente por la cantidad de quejas en las redes en la prensa de internet en la prensa abierta sino también por el asombro con el que estamos viviendo como el útero de Marita esta exhaustiva investigación sobre la gestión de Abdaic está sacando a la luz que el Abdaic básicamente ha tenido una gestión durante todos estos años basada en la cultura de la desinformación una desinformación que ha conseguido que nunca haya una educación sobre derecho autoral que no sepamos nada ni los autores ni los compositores ni los dueños de los locales ni los usuarios ni el público en general con lo cual se han cometido muchísimas cosas que están apareciendo hoy por hoy en denuncias personales denuncias también de sociedades como productoras de eventos etcétera yo creo que definitivamente hay cosas que hay que revisar creo que los compositores esperamos una sociedad de gestión que trabaje por los autores con algo que es fundamental necesitamos transparencia necesitamos regular mejor las leyes es decir una sociedad de gestión que defiende y pretende crear un entorno favorable no puede ser una sociedad que según lo que se lee en las redes amedrente a los músicos diciéndoles que no pueden tocar su propio repertorio extorsione ahuyente al usuario y haga que el usuario le tenga tirria y le tenga anticuerpos a la sociedad de gestión una sociedad de gestión aparte de trabajar con transparencia debe pensar en una regulación que haga que el cobro a los usuarios también sea justo yo soy de los autores que piensa que no puede ser que la sociedad indiscriminadamente y amparándose en una presunción de ley que es la 822 que no tiene reglamento y amparándose en la desinformación entre a prácticamente saquear todo tipo de negocio y todo tipo de usuario sin una reglamentación el señor Armando Macea a quien agradezco además me haya mencionado en este digno espacio me dice que como pretendo yo cobrar porque renuncié a renuncié a 6 conciertos que di en vivo el monstruo de las cartas evidentemente renuncié a cobrar lo que me pertenecen a esos conciertos porque al igual que muchísimos músicos de este país hemos tenido que llegar a tomar esa decisión para evitar que ese dinero no se nos entregue luego y se quede en la sociedad aparece el tema del dinero sin planilla bueno ese es un tema a mi juicio bastante grave digamos que el 25% aproximadamente de la recaudación anual que hoy por hoy excede los 50 millones de soles ese 25% se va a un dinero sin planilla es decir el abdike viene a una fiesta viene a una discoteca le cobra un dinero en la mano derecha y ese dinero debería llevarse en la mano izquierda un papel que se denomina la planilla donde está el nombre y el apellido de los dueños de esa obra porque su función es recaudar las regalías autorales para que nosotros no tengamos que ir a tocar a la puerta a los locales ellos recaudan tienen un máximo gasto administrativo de 30% el que además se ha excedido muchas veces y luego te da lo que te corresponde a ti pero como me pasa a mi que le ha pasado a muchísimos autores estoy seguro que en este momento que me están escuchando muchísimos autores de este país estarán felices de que alguien lo pueda decir por fin entonces tenemos que renunciar a ese dinero porque sabemos que se va a quedar en la sociedad porque no se reparte bien he visto he escuchado con asombro como el doctor Moscoso ha empezado su discurso el día de hoy diciendo la cantidad de infracciones y de sanciones que han aplicado al ABDAIC desde no me acuerdo ya que año hasta hoy o sea digamos alguien que comete actos sancionables ante la ley constantemente esa gente es la que está dirigiendo el dinero y las regalías que nos corresponden a los autores como ha permitido el INDECOPI hasta el día de hoy haber llegado a este punto porque no se ha limpiado directamente esa directiva y se ha entrado a hacer no una sanción porque cada vez que el INDECOPI sanciona esa sanción que ha hecho ayer el INDECOPI a mi juicio no sirve para nada y seguramente el doctor Kiri Escobar les podrá explicar por qué o sea esto es un tema que no tiene que ver únicamente con que yo esté aquí yo soy un autor un compositor que vengo trabajando desde el año 84 tengo más de 10 álbumes con obras mías algunas han sonado muchísimo en el país y al igual que muchísimos músicos de mi generación nos hemos hecho y hemos hecho que nuestras canciones sean reconocidas a base de pulso nuestro nosotros no hemos tenido ningún manager ni un programa de televisión que nos ha lanzado nos hemos hecho solos y si esas canciones han generado regalías autorales es por nuestro trabajo no para que venga una asociación que dice defender los derechos autorales ahora aparecer una máquina y una máquina de recursos humanos con sus ofertas de pensión y sus seguros dentales nosotros a nosotros no nos interesa que la sociedad de gestión invierta dinero en radios o que compre catálogos o que indiscriminadamente monte una aparente o ya muy clara conflicto de intereses en base a todas las empresas creadas adentro con fines de negocio a nosotros no nos interesa eso los autores necesitamos que el derecho autoral se respete sea recaudado con justicia y repartido con transparencia porque cuando una sociedad de gestión recolecta y hace bien su trabajo logra que mejore en un 100% por lo menos la industria de la música aparece en las editoriales aparece el valor a una canción aparece el valor al compositor aparece una industria que hace girar muchísimo a la música y a la cultura de un país creo que no estamos aquí hablando por el problema que tiene cada uno con el app yo tengo el mío muchísimos tienen el suyo creo que estamos aquí pensando en que este es un momento muy importantísimo en que tenemos que hacer algo para que esta asociación sin fines de lucro empiece a trabajar bien porque nosotros queremos que la asociación trabaje bien por el futuro de la música de este país ustedes quieren pruebas de que no se reparte bien pues amigos del Perú empiecen a publicar en el Facebook ahí tienen el útero marita tienen intervengan abdike tienen un montón de espacios manden sus denuncias le preguntaban antes al señor Moscoso claro es difícil denunciar son 200 soles cada denuncia yo creo que si el abdike se ha ganado tanta antipatía a nivel nacional es por justamente la manera como se ha relacionado con los usuarios y con los músicos con lo cual hoy por hoy creo que de cada 10 personas en este país por lo menos 2 tienen algo que contar con respecto a una buena o mala gestión y no es verdad lo que dice el señor Armando Macé que no se cobra por las obras que no estén inscritas el abdike viene cobrando por todo y lo ha dicho el señor Macé en distintas oportunidades eso estarán grabados en algunos videos que la ley los obliga a cobrar por todas las obras existentes en el universo estén o no estén inscritas en el abdike hoy le he escuchado por primera vez otra cosa pero lo que se ha venido haciendo en la práctica y lo puede el Perú entero contar es lo contrario me podría quedar aquí muchísimo más tiempo creo que todos hemos estado en una sesión bastante larga les agradezco muchísimo que nos dejen a los autores y compositores que somos finalmente el motivo de la existencia de una sociedad de gestión ellos trabajan porque existimos nosotros ellos viven porque nosotros hacemos canciones no es al revés no es una sociedad que puede venir y castigar a un autor porque el autor da su parecer públicamente ¿qué es esto? ¿qué tipo de club es este? bueno muchísimas gracias agradecemos al señor Jorge Madueño y invitamos al señor Felipe Escobar a que exponga el tema para el cual está aquí continúe el señor Felipe Escobar señora presidenta señores congresistas les agradecemos infinitamente que nos hayan permitido tomar la palabra yo he dicho en los diversos procesos en que he podido participar para exponer el punto de vista de quienes estamos completamente en desacuerdo con el modelo de gestión que se ha impuesto desde el año 99 en nuestra sociedad la sociedad creada por don Eduardo Marquez Talledo nosotros defendemos a la DAIC pero defendemos que en la DAIC vuelva y que retorne otra vez un modelo de gestión correcto ajustado a la ley respetuoso de los derechos de los demás todo esto que se está conociendo el día de hoy yo lo plantee en denuncias ante el Indecopi que es lamentable que no haya estado el señor Moscoso porque en la denuncia que yo hice sobre los catálogos fonográficos expliqué y ahí están todavía los papeles para que se vea que habían conflictos de intereses porque habían empresas en la que estaba la cónyuge del señor Macé y por lo tanto es también empresa del señor estaba también el concuñado en ese momento yo no tenía la información que ahora ya conocemos de que el señor Cabello había estado sentenciado porque había cometido fraude contra la DAI entonces ¿cómo es posible que lo sigan contratando para que se encargue de la recaudación de la DAI en distritos de los más importantes en nuestra ciudad en nuestra ciudad capital cuando hice esas denuncias el Indecopy en su primera resolución declaró que estaba prescrita todo el tema que tenía que ver con relación a Trauni que es la empresa a través de la cual se hicieron las primeras compras solamente se aceptó y se declaró fundada mi denuncia en cuanto a la compra de catálogos fonográficos que se había hecho a GEMSA yo había indicado que GEMSA a la época era una empresa que venía prácticamente en quiebra por lo que se ha explicado ya el problema de la piratería etcétera y que el catálogo fonográfico por el que se pagaba en esas cantidades de dinero no estaba valorizado en el momento en esas cifras hay algunos colegas que me han informado que nos van a proporcionar unos documentos en donde en las hojas al costado se notan anotaciones a la mano del señor que lamentablemente ahora ya no está en donde él indica cómo se tiene que hacer para valorizar un poco más un poco más un poco más hasta llegar más o menos a la cifra de 600 mil dólares y por qué ha llegado a mí toda esa documentación porque los colegas de la de la de la de la de la de la aquellos que no forman parte de las portátiles como se dice que han venido ahora y que tienen mucha información tienen a la vez un gran temor porque adentro se vive un clima prácticamente de terror y por esa razón como yo decidí afrontar abiertamente las denuncias entonces a mí me hacen llegar esa documentación para que yo la presente a rostro abierto de qué estamos hablando qué cosa es lo que está pasando en esta entidad para que se dé esa situación el audio que me hicieron llegar a mí y que todo el mundo ha escuchado en la última reunión que tuvieron los señores en la sede del abdai lo han grabado los mismos señores que salen en los videos diciendo que sí, defendemos a abdai son los mismos señores que están ahí algunos de ellos que ha grabado y me ha dejado a mí un CD en donde nos llama parásitos a los que no somos los que estamos en la cúspide de la generación de regalías hemos llegado a este punto porque no me quedó otra alternativa que acudir a un periodista ir reuniendo la documentación y comenzar a presentarla a través del blog y yo les agradezco infinitamente señores del Congreso que ustedes hayan hecho suya esta denuncia popular porque aquí estamos hablando de un problema que atañe no solamente a los autores y compositores que estamos registrados en la BDAE que son alrededor de 8.000 o un poquito más hay una infinidad mayor de asociados o sea de creadores de obras musicales que no están registrados y cuando la BDAE hace su gestión se dirige a cobrarle a los usuarios que también tenemos que respetarlos hay cientos de miles de usuarios a nivel nacional que vienen siendo maltratados por ese modelo de gestión inadecuado incorrecto que no está a la altura de lo que se debe hacer en el siglo XXI en Francia nació la idea de la gestión colectiva ¿por qué no podemos seguir el ejemplo de una de las mejores sociedades de gestión del mundo? ya sea la SACEM o GEMA cuando yo he escuchado cuando estaba hablando el señor Massé sobre que es imposible detectar la información respectiva a las obras que se están usando puntualmente ya sea inclusive por decir en un pequeño bar no es verdad allí es donde han debido hacer la inversión han debido encontrar modos técnicos la tecnología el día de hoy ha avanzado mucho y ver cómo se hace en otros países y aplicarla para reducir al mínimo al mínimo lo más que se pueda mínimo el llamado DSP o sea el dinero sin planillas porque cuanto más grande es el dinero sin planillas más grande y la incertidumbre sobre qué hacemos con ese dinero posteriormente a quién se lo vamos a repartir y yo quiero que ustedes señores congresistas conozcan y a través del canal del parlamento conozcan la ciudadanía que cuando se reparte el dinero entre aquellos que sí se han detectado el segundo reparto de ese dinero que queda flotante se hace de nuevo con los mismos es eso correcto cuando no se ha hecho la labor que debía hacerse para recaudar primero y levantar la información sobre la obra en vez de estar gastando en compras de catálogos fonográficos que son contrarios a la naturaleza de la institución porque la DAI no es una fábrica para hacer discos la DAI es una entidad que al contrario cuando las fábricas producen discos va a cobrarle ahí no hay un conflicto de intereses está correcto que la sociedad que va a cobrar el derecho a autor ella misma también al mismo tiempo se convierte en usuaria no puede convertirse en usuaria y cuando se lanzaron a comprar las radiofrecuencias el 2 de febrero o algo así del 2009 el Indecopy ya sabía que se estaba comenzando a hacer la compra de radiofrecuencias ¿por qué no actuó en ese momento? ahí se gastaron alrededor de 260 mil dólares ¿por qué se ha esperado que haya ahora entre 32 a 35 radiofrecuencias y estemos hablando de alrededor de cerca de 4 millones de dólares? o sea se ha permitido que en esos 5 años los recursos de la institución las regalías recaudadas han mermado y cuando el señor Macé ha declarado en sus comunicados que no va a acatar estas dos resoluciones que le ha puesto el Indecopy quiere decir que van a seguir comprando más o sea estamos frente a un delito que se está cometiendo delante de nosotros y las autoridades del Indecopy y la dirección de derechos no actúa teniendo en el artículo 169 ya que han mencionado tantos artículos en el artículo 169 del decreto legislativo 822 faculta a los funcionarios de la dirección de derechos de autor a tomar la iniciativa de comunicar al Ministerio Público en el año 1998 a la directiva del señor Juan Mosto le aplicaron esa facultad es decir comunicaron al Ministerio Público y se les llevó a una investigación etcétera etcétera ¿por qué al señor Masé nunca se le ha aplicado esa facultad? y la razón por la que finalmente no nos quedó otra cosa que acudir al medio periodístico es porque ya no encontrábamos eco ni ya teníamos confianza en el trabajo que estaba lamentablemente realizando todavía el señor Martín Moscoso nosotros lo que proponemos señores es que se vaya firmemente esto ya ha pasado antes en España ha pasado también en Colombia con la SAICO pero ahí la dirección de derecho de autor de Colombia si actuó como se debe hacer inmediatamente comunicaron al Ministerio Público por ejemplo el caso de España y la fiscalía intervino inmediatamente a la entidad ¿por qué? porque hay un inminente peligro de que se desaparezcan las pruebas y que ya no encontremos todo lo que deberíamos encontrar hace como un mes atrás o diez meses atrás por ejemplo quisiera una sola última cosa porque sé que van a haber muchos más momentos en que podemos hablar en el detalle quisiera mencionar que yo formé parte de la Junta Administradora que el Indecopi designó pero en esa oportunidad el Indecopi el señor Moscoso no aplicó la ley como debe ser porque el artículo 166 dice que debió haber suspendido a las autoridades societarias o sea al Consejo Directivo y a ese Consejo Directivo una vez suspendido durante un año era reemplazado por una Junta Administradora ellos lo que hicieron sobre la base de el que puede lo más puede lo menos suspendieron al Director General que es un funcionario que hace lo que el Consejo Directivo le dice y cuando nosotros formamos parte de la Junta Administradora yo sufrí toda clase de amenazas represalias cartas notariales constantes maltratos me levantaron la voz cuando yo asistía a las reuniones de marcha administrativa etcétera yo estoy sancionado ahora por haber puesto una carta donde yo les decía en el año 2008 no deben comprar los catálogos fonográficos no deben salirse del correcto cumplimiento de lo que es la naturaleza de la institución y el objeto social dijeron que eso era una injuria a la honorabilidad y me castigaron con tres años de suspensión de mis derechos societarios cuando fui a mencionar eso en un diario me aplicaron cuatro años más por haber hecho el uso de mi derecho constitucional a la crítica y a la expresión eso eso es permitido entonces yo pediría por favor que tomen en consideración la posibilidad de que la fiscalía de la nación especializada en delitos de propiedad intelectual pueda hacer la función que le corresponde y nosotros no lo podemos hacer y cuando estamos haciendo esto lo hacemos en defensa del derecho de autor y en defensa de la entidad que fue creada por don Eduardo Marquez Talledo y sus 100 heroicos compañeros que en el año 52 crearon esta institución eso es lo que más nos interesa agradecemos a nuestros invitados José Madueño y Felipe Escobar por la intervención en la comisión hablando de las denuncias sobre ABDAI antes de darle la palabra a la congresista Cecilia Taiz quiero darle la bienvenida a nuestro amigo congresista Rondón quien nos honra con la presencia aquí en la comisión y luego le damos la palabra congresista Cecilia Taiz Presidente como miembro titular mañana en la comisión de fiscalización voy a reservarme las preguntas para volverles a hacer a ellos y quisiera que estén presentes ya que podríamos contar con la mayoría de congresistas que es bueno que puedan escuchar lo que han dicho porque cuando yo me refería el tema de las planillas era exactamente lo que no dijo el señor Macer que se faculta la ley pero la forma del cobro que yo lo sabía es exactamente lo que todos tienen que saber si pudieran mañana repetirlo sería muy importante gracias Presidenta si algún congresista tuviera alguna pregunta congresista Rondón tiene usted la palabra me pidió la palabra y luego el congresista Luis Galarreta bien muchas gracias señora Presidenta por intermedio de ustedes saludar a todos los seres humanos de esta comisión de cultura realmente yo estoy con mis fibras cardíacas a punto de reventarse porque realmente creo que en el país tenemos que poner las cosas en orden no puede haber tanto abuso inclusive amparándose en leyes que salen de este congreso indudablemente como maltratar hacer mal uso yo estoy indignado realmente y creo que Lucho Galarreta propuso inclusive una comisión investigadora de repente creo que eso va a tener que dar porque a propósito de lo que hablaba el señor Escobar y el señor Madueño a base de esto han hasta extorsionado gente o se han extorsionado gente le han cobrado multas diciendo que para esto que cualquiera hasta podría decir muy bien y que vaya y llegue para nuestra cultura nuestra gente y sin embargo discúlpeme hay la viveza que no se puede consentir en este país que realmente al amparo de sus interpretaciones realmente se cometa tantísimo abuso así que en ese sentido creo que yo lo único que quiero intervenir yo no pertenezco a esta comisión he venido atraído por ustedes que la conforman que es nuestra cultura que es nuestra esencia y obviamente los invitados y a un problema muy grande así que yo lo único que voy a pedir es que en la comisión de fiscalización se haga una comisión especial que esto esta podredrumbe se pueda sacar y en ese sentido podamos corregir muchas cosas que en el país deberían empezarse a corregir gracias presidenta María Magdalena y gracias a todos los colegas y bienvenidos a ustedes gracias agradecemos la intervención del congresista rondón y damos la palabra al congresista Luis Galarreta no presidenta en la misma línea que lo ha dicho bien Cecilia creo que la hora está avanzada hemos estado creo que desde la mañana tanto con los congresistas es un tema que nos ha nos ha llamado bastante la atención pero si quería intervenir para dejar constancia presidenta que ya no hice ninguna repregunta porque insisto el señor Macei no respondió así que quería dejar constancia que no es que me quede satisfecho con la pregunta yo no yo por ser eso sí entiendo cómo es el tema de la distribución o sea yo tengo clarísimo que es un tema de medición el tema es si el sistema de medición que usa Abday por ejemplo estos radios que está comprando van a servir justamente después para que esos radios den informe que el señor Macei suena más que Pedro Suárez Vertis en el Perú y por eso él sí puede ganar más es otro tema el que se le preguntó y recientemente no pudo intervenir así que mañana me imagino que vamos a ver el tema de la comisión de fiscalización el argumento principal para Abday es que esta institución recauda fondos porque el Estado lo ampara a través de una norma o sea no es cualquier empresa y lo ampara para que esos fondos tengan un determinado destino entonces lo que hay que averiguar es si a la hora del destino hay una situación irregular porque en todo caso no está cumpliendo el objeto por el cual esa norma lo ampara y la norma además creo que ya lo ha dicho el señor Indecopy requiere urgentes cambios gracias 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 congresista Luis Galarreta y le damos la palabra a la congresista Luciana León gracias presidente solo para hacer una acotación yo no soy miembro de la comisión de fiscalización pero en la misma línea de lo manifestado por el congresista Rondón así como con el congresista Galarreta y la congresista Tahit me uno a que justamente en dicha comisión pues se pueda instalar una comisión investigadora y quien si es miembro de mi bancada es el congresista Mauricio Mulder que tengo entendido y ha estado indagando sobre el tema y también va a estar a favor sobre esa comisión investigadora así que se seguirá trabajando en el tema muchas gracias bien esto agradecemos a nuestros invitados el señor Jorge Madueño y Felipe Escobar para que esto por haber estado aquí en la comisión y que abandonen el hemiciclo cuando ustedes lo crean conveniente esto no teniendo otro tema que tratar vamos a levantar la sesión siendo las 19 horas con 43 minutos y agradeciendo a los señores congresistas por haber concurrido a esta importante comisión gracias gracias